¿Escuchaste? Sí, ¿qué pasó? ¿No llegaron a media luna todavía? Pero no, no, no es mi estómago. ¡Viene del control! ¡Escuchá, escuchá! ¡Tenés razón! Hola, buen día, ¿cómo le va? ¡Shh! ¿Qué, qué, qué pasa? Se escuchan ruidos raros en el control. ¡Ah, te hago miedo! Yo también, abrázame. Pero déjense de joder, seguro que se olvidaron la computadora prendida. A ver, córrense que voy a entrar. Ay, ay, tenés cuidado, por Dios, ¿eh? ¡Hola! ¡Humos traqueroso! ¡De forma gelatinosa! ¡Llena de baba y de ojos excelentes! ¡Cero! ¡Cero! ¡Humos traqueroso de forma gelatinosa! ¡Llena de baba y de ojos excelentes! ¡Emos pofabricios! La carrera del año de Top Race. 2, 3 y 4 de septiembre en el Autódromo de Buenos Aires. Vení a ver el show de Top Race junto a los camiones de la Fórmula Track Brasilera. No te pierdas el debut de Martín Palermo y el Pato Abundancieri en la carrera de Top Race Series. Shows aéreos, banda en vivo y muchas sorpresas más. ¡Saca tu entrada por Ticketek! Del 24 de septiembre al 8 de octubre, la octava edición del Festival Internacional de Buenos Aires celebra el teatro, la danza y la música con una variada programación de espectáculos internacionales y nacionales. Descubrí a los grandes creadores de la escena mundial, las figuras emergentes, lo mejor de la escena nacional y muchas novedades locales. Venta de entradas anticipadas y abonos desde el primero de septiembre. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra agenda cultural. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Hola, buen día, ya han conectado los auriculares, llegaron los diarios, sequeaste la conexión de internet, la música, la música, ¡está lista la música! Tranquilo, tranquilo, ya está todo listo. Es que ya empieza cuál es, es mucha responsabilidad. Sí, ya sé, pero relax, ¿sabes lo que necesitas vos? Nom nom, charla, música y unas quilmes bien frías para acompañar. ¡Listo! ¿Cuándo? Esta noche. ¿Dónde? En mi casa. Tomá la agenda y empezá a llamar a los amigos. Ahora sí, ya estoy listo para arrancar a full el día. ¡Ja, ja, ja! ¡Grandes quilmes! Convertida en una leyenda del rock nacional, llegó El Rock de Tu Vida. El primer y único juego musical para PC del rock nacional. Guitarra, voz, bajo, batería. Vos podés ser parte de tu banda favorita. Versiones originales, rata blanca, ratones paranoicos, las pelotas, intoxicados, no te va a gustar y muchos más. El Rock de Tu Vida, exclusivamente para PC. www.elrockdetuvida.com Encontrarlo en Unusimundo, Fravega, Falabella, Walmart, Garbarino, Compu Mundo y en todas las grandes cadenas del país. La grúa me llevó el auto, perdí el celular y mi perro me mordió el control remoto. Decime algo que me levante el ánimo. Ah no, Burger King, que volvieron a la beca ofertas. ¿En serio? ¡Genio! ¡Me salvaste el día! En Burger King por solo 18 pesos podés disfrutar de un combo cheddar espectacular. Con carne a la parrilla y un queso riquísimo. Beca ofertas, solo en Burger King. Ahora sí, volvemos a combatir al capital. Fin. Espacio Publicitario. Hola, buen día. Ay, mamita querida. Un monstruo esqueroso de forma que la tenemos allí no debajo de ojos celestes. ¡Ah! ¡No! ¡Se lo porfagas al mar! ¡Pero por Dios! ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? Actú, yo puedo explicarle. Eso que ven allí es una amígdala mudante. ¡No! ¿Es serio? Sí. Cuando la amígdala asesinada de cazador pasó de mano en mano, constituyó el ADN de todos los que la tocaron. Y al caer detrás de la consola de sonido, recibió pequeñas descargas de 12 volts. Todo eso, sumado a las condiciones de humedad ambiente, más las microondas hidradianas por los diversos artefactos del lugar, crearon la mutación que ahora ven allí. ¡No! Sí. ¡Un monstruo asqueroso de forma gelatinosa lleno de babas y de ojos celestes! ¡Sí! ¡Es la amigna de la mutancia de cazador! ¡Va a matarnos a todos! Nada de eso. Vos por la izquierda. Sí, Mario. Vos. Por la derecha. Sí, Mario. ¡Al ataque! ¡Toma, monstruo asqueroso de ojos celestes y gelatinosos! ¡Toma! ¡Toma! ¿Sí? ¿No tendríamos que ayudarlo? Él dijo izquierda y derecha. Nunca dijo que lo ayudemos. ¡No! ¡No! ¡No mate! ¡Soy un héroe! ¡Hola! ¡Buen día! ¿Qué tal? ¡Che! Les aviso con tiempo. La semana que viene no vengo porque me opero de hemorroides, ¿eh? ¡No! ¡Otra vez en el aire! ¡Otra vez en esta ciudad! 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 Se prepara En un campo que mueve Aún la va a explotar Porque ya llega ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? En un campo que ya llega ¿Cuál es? ¿Cuál es? En un campo que ya llega ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Llega ¿Cuál es? Otra vez En el aire Otra vez Esa ciudad Porque ya llega ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? En un campo que ya llega ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? En un campo que ya llega ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? En un campo que ya llega ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mañana a la mañana está la definición de todo esto. Dice, claro. Esto es la noche ahora. La noche de hoy. ¿Noche qué? ¿Más o menos qué hora es? 12 horas justo. 9 y cuarto de la noche. Estamos diciendo que ya no son unas cosas duras machonas las chicas como se veían en Alemania 70 y pico. Sí. Es más, están en los 90. Ha cambiado el surtido. Ahora son mucho más femeninas, tienen otro tipo de peinado, tienen como... Sí, los laboratorios han encontrado cosas que no afectan la belleza. El anabólico pero sexy. Igual esas piernas. No, 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 no discuto la calidad del... Te corta al medio, agarra así, te corta al medio. La guillotina. Ya no saca bigote lo que toman. Claro, es eso, ¿no? Lo que toman ya no saca bigote. Ya no saca bigote. Porque algo pasó que se pusieron más... Sí, en las contraindicaciones vienen... O mejor dicho, en la descripción viene... No afecta la estética de la corredora. Hay que tomar algo ahí, pancita, ¿no? No, ahí pasas. Sí, la pipías y... Y algo ha cambiado. Te rompe todo. No, al nivel de exigencia, ¿no? Porque te dice, vamos a tener calorías. Y vos decís, no, pará, pará, vamos, vamos a tener sexo. ¡Calorías! La que está pasando de roscas o vos. Claro, y está con el coso. Pará, pará, malento, que no quiero pasar de 140, ¿eh? Estoy quemando, no quiero aeróbico. Pará, pará, loca, pará un poco. A ese no lo vi nunca, ¿eh? ¿Qué nunca viste? Un cartelito así. Porque no tenés el programa este, pero si viste tu programa lo verías. ¿Y debo tenerlo? No, ¿para qué? Ajá. ¿Piajas mucho? Es para ver televisión, ves, tenés todos los canales de acá, siempre en tu computadora. Sí, ya lo hablamos, a mí no me... prefiero ver la tele de allá. Y pues también la podés ver, es la otra opción esta, es cuando decís, uy, Dios mío, no tengo nada para ver, decís, bueno, tengo 64 canales más para no ver. Sí. Puedes encontrar con algunos que están acá y te quieren matar otra vez. Sí, claro. ¿Eh? Cuando ves Doctor House y decís, pero no entendí bien todo lo que dijo. ¿Eh? Cuando ves tu serie favorita. Esta serie la conozco. Claro, que la hablen en alemán no me afecta. Es lo mismo. Y acá, y acá andá, uf, se venía a este año. Le decía, hoy vino Eduardo, pero seguía afónico, así que... Sí, bueno, un beso, un beso, Eduardo, desde acá, que te recuperes. Así que, quería decir que había venido, que había estado, pero, bueno, estaba, seguía con su rueda y también dijo que se estaba tratando, así que, no sabemos si tratando a seguir más afónico o tratando de curarse. Ya hablaremos, no sé cómo no hablar de otro tema, la verdad que lo tengo tan en el cerebro de esta chica que no, tenía armado todo como decir, bueno, vamos a lo más normal que podamos hasta llegar al comienzo musical que tiene que ver. Pero no me escapa la cabeza, no me podés escapar de la cabeza. Se me mezclan un montón de cosas. Desde, todo, mirá de afuera, ¿no? Como así, como chismoso de barrio y también sin generar televisión, solo viéndola. Que es muy distinto cuando estás haciendo algo y después lo me decís, uy, acá le pifié, que cuando en realidad ves a otros hacerlo y decir, Dios mío, no se dan cuenta que es una barbaridad. El mostrar a la madre justo al momento que está mirando una bolsa, ni siquiera está mirando algo cotapado. El embajador, el gobernador al lado. ¿Estaba la manito por fuera de la bolsa? ¿Estaba la manito por fuera de la bolsa? En creer que le mandan a preguntar eso. Hay muchas veces que el notero, por impericia, también por estar tan golpeado como vos, que es un tipo como cualquier otro, tiene que preguntarse, puede todo preguntar todo. Y va y pregunta. Y yo seguro, estoy seguro que se agarra la cabeza después y dice, Dios mío lo que pregunte. Y otro no, no tiene que... Y en otro caso no le importa nada. En otro caso no le importa nada, pero nunca le importó nada. Ah, ya sabés que es así. Y abunda en detalle que no hace nada. Lo demás, una pregunta y una respuesta a veces a un notero, a un mobilero común, lo puede convertir en parte de un estatus. Digo, te puede cambiar el estatus. No, obvio, obvio, obvio. Siempre está eso en juego también. Está bien que, bueno, cada uno tiene sus límites a ver hasta dónde va. Me planteo también hasta en el cerebro, me da para verlo. Tengo la obvia necesidad de ver cómo están cubriendo las noticias. De golpe no puedo dejar de verlo televisivamente. Y veo, bueno, algunos canales que dividen en tres casas. Al lugar del encuentro, policía, o donde está sucediendo algo. Y pienso, digo, necesito tanta información. Me están dando tanto, tanto. Yo también estoy dando tanto. Nosotros estamos dando tanto. Imagínense, nosotros estamos dando video a Guillermo en los teléfonos. Es increíble, si te pones a pensarlo. Hoy querés ver Destino Final 5, a las 5 de la tarde. ¿Sabés qué carajo dijeron? Ponés la aplicación, ¿cuál es? Te apretás cine, buscás, corrés con el dedito hasta que encontrás a Guillermo. Y ahí está acá, y lo ves. Pero re loco eso. Te cuento personalmente, además te digo hola. Hola, ¿cómo te va? Te saluda. Saludo. Claro, que antes... Es cierto que hay un montón de información. Me estaba pasando con... Perdón, acá yo no... Porque lo quería... No lo quiero llevar a esto, que creo que es el terreno más común de todos. Como también la información que va a andar dando. La encontraron decapitada. Bueno, después te enterás que no... Lo que afecta es saber... Todo después. Durante una semana... Ves a una madre desesperada. Los famosos de vuelta que... Que también hacen un ruido en un lugar. Gente quiere ayudar. Y siempre son los intachables. Entonces... Pues sí, pues ya de tan intachables te están tachareando un montón. Lo estaba pensando y cuando te enterás que la madre se vuelve. Pero pará, la madre ya sabía que esto era un rapto. Cuando nos habló no fue tan sincera. Y yo me había enganchado con esa sinceridad. Y te dicen, pará, la madre está haciendo lo que sea necesario. Para que, bueno, ya que sabe que está raptada, que se la devuelvan. Los padres que tienen que ver... ¿Cómo cambia la historia, no? Cuando uno dice... Bueno, pues pará. En la cabeza se me instala también los momentos que... Los que uno no quiere pensar, ¿no? Esos momentos que dice... Uy, ¿cómo será el día que le pase tal al hijo de uno? A la hermana o hermano de uno que quiere. A los viejos, ¿no? De la gente que le hace cosas malas. El tipo que le disparó a la embarazada. El que clava el cuchillo en la espalda o en el abdomen de alguien. El que pone una bolsa en una nenita, ¿no? Esos 30 segundos de barbarie humana. ¿Cómo ocurren, no? ¿Cómo se puede llegar a ser tan hijo de puta? Barbarie muy humana. Sí, sí. Desde Caín y Abel. Está siempre la idea de que no es un humano, no. Los humanos hacemos estas cosas. Los humanos tenemos maldad. A distinta escala, con distinta proversión. Pero es parte de esta cosa inexplicable que somos. En la educación que tenemos, todo, porque la mayoría no somos así. Nosotros tres, no me imagino a nosotros tres charlando, no por quiénes somos, es obvio que nosotros tres ni me lo imagino. Pero es raro que haya tres personas. Bueno, voy a llamar por teléfono y ya le robamos la minita y si no hay que hacer, me la matamos. Me parece loco que tres, cuatro, diez, no sé cuánto es la más mínima idea. O sea, está ya muy por afuera. ¿También sabe lo que se me cruzaba? La lucha estúpida. La lucha estúpida de todo. Hasta hace 48 horas las denuncias, algo chiquito. La acusación de vuelta, el gobierno contra los medios, el medio patoteando un poco más. Quiere decir entonces que nos tenemos que quedar callados. Y decir, si todo esto, a ver quién es ese el que dirige a la policía. Y el otro que pregunta qué podría haber hecho. Está en algo tan pelotudo, tan pelotudo, que de tan pelotudo ya se parecen todos unos pelotudos. Los incluimos en el medio. Y los chicos, los chicos, es tremendo, los chicos. Había escuchado anoche que hay doscientos y pico de pibes en la misma situación. Que no están, digamos, tan excesos. Claro, claro, claro. Pero hay doscientos y pico de pibes perdidos en la misma situación. En las cuales no sabés si están dando vueltas porque le agarró el ataque de adolescencia y se fue a la mierda. Eso es tan común en el mundo que yo te propuse una vez que juegues, ya lo dijimos tantas veces acá, parece hasta redundantemente de Alzheimer. El Heavy Rain. El Heavy Rain es de un tipo que pierde, pero después se da cuenta que le robaron a los chicos durante todo el juego. Es un juego bastante depresivo de buscar a... Hemos visto en infinidades de series. Nosotros nos enteramos lo de la foto en la leche y dijimos que hubo una idea en las series. Así nos enteramos que eso existía. O sea, ¿qué hacen los chicos? Dicen que la gente toma leche, comente a los chicos que toman leche. Ahí lo ven. O sea, en todo el mundo pasa esto. Totalmente. Y eso es re loco también, ¿no? Loco. Loco que se roben pies. Mirá, uno de los estrenos de hoy toca rosa ese tema. Después hablaremos más en extenso del tema, pero sí, pasa en todo el mundo. También está el otro extremo, ¿no? La película Taken con Liam Neeson. Uf. Escuchando cómo le secuestran, los albaneses le secuestran a la hija para Trata de Blanca. Bueno, y la otra, la otra de Trata de Blanca. Yo dije, ¿cuántas cosas ya presuponemos y que están en la discusión porque suceden? No, esta chiquita la robaron para Trata de Blanca. Fue... No. Los peligros de Internet, de las redes sociales. O sea, cada uno va para el lugar que se le ocurre. Porque, por lo general también, cuando estos casos tan resonantes... Uy, eso es loco, la verdad es tener las fotos. Sí, cuando estos casos resonantes pasan... Como si fuera un gran... No, no hay un... Primero no hay un núcleo investigativo, no hay un núcleo informativo. Entonces, digamos, cada medio con el estilo que tenga, que vaya para donde se le ocurra. Y que empiece a hablar de lo que le parece. Que exacerbe todos los puntos que pueda, escandalice todo lo que pueda. Sí, no sé. La verdad no sé si me da para tanta reflexión. Me parece que ahí donde se ve algo planificado y algo lo que hay es una profunda ignorancia. La verdad que no somos tan inteligentes, ni los que mandan son tan inteligentes como para decir... Bueno, tiremos estas líneas para que en la sociedad de pronto determinados temas que generan escozor y que generan un miedo, que ese miedo luego sea en explotado. La verdad no somos tan inteligentes. No somos tan inteligentes. Yo coincido, pero no le veo el sentido tampoco poner un video a una nena de 11 años bailando en su cumpleaños cuando la nena está muerta. ¿Cuál es? En cadena nacional durante tres horas. Las cosas se dan, se dan por espasmos y funcionamos por espasmos. Todo por espasmos. Pero eso es un morbo idiota de los medios que no lo voy a intentar nunca y nunca voy a estar de acuerdo. Esa es otra. En vez de hablar de las cosas, hablamos de cómo los medios cuentan las cosas. Y hablemos de las cosas. Se investigó bien esto. Quienes tienen que investigar saben hacerlo, están capacitados. Después dejemos al movilero del lado. El movilero es la primera línea de fuego de una sociedad ignorante en el sentido de que no sabe lo que sucede porque ninguno de nosotros sabe nada de este caso. Estamos hablando por cosas que se escucharon, que escuchamos y que se acercan más a lo que cada uno piensa. Entonces ahí es donde el tema deriva para el lado que a cada uno se le ocurre. Entonces, a mí me parece, al conductor de la AM le parece que el peligro son las redes sociales. Entonces va y habla con un especialista en redes sociales. Y después resulta que el tema no tenía nada que ver con eso. Estoy de acuerdo con eso. Entonces la gente que tiene que investigar, la gente que busca, las cabezas que tienen que estar atrás de una investigación como esta, donde también, por presunción, se presume que la chica viva y luego muerta estuvo todo el tiempo por la zona de Hurlingham. En un radio de 10 cuadros. Entonces la gente que tenía, la gente que, porque no tenía otra opción o porque eligió dedicarse a ser fuerza de seguridad, ¿hacen bien las cosas como hay que hacerlas? ¿O va a ser una ola de indignación y la indignación pase hasta el próximo caso, que es el espasmo con el cual funcionamos? La segunda opción va a ser, y ya sabés que es así. A mí me parece que la discusión es ridícula porque no cambia, no se modifica y no hay nada que lo haga modificar. Hay que resignarse, no hay que resignarse, pero no... O sea, hay un innombrable... Basta, basta de decirle... En alguna oficina pública hay un innombrable en este momento haciendo encuestas a ver cómo esto impacta. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, ese es el problema. Claro. Ese es el problema. Está bien, pero es justo también decir que es el mismo problema en la alcaldía de Nueva York, de... Sí. Bueno, pero somos de acá y nos pasa acá... Sí, pero todo está medido, la presencia del gobernador y la cúpula policial, la de donde está el cuerpo, eso está medido. Eso es un impacto, dice, bueno, acá estamos, que estamos trabajando, entre comillas. Cuando no trabajaste porque hay un cuerpo, si hubiera trabajado no estaría el cuerpo ahí. El otro día leí a alguien que decía que había que cambiar el que se vayan todos por el que pierdan todos. Claro, porque ahí van a sentir algo. Porque el que se vayan, no, bueno, indudablemente no funcionó. Pero que pierdan todos, es así. Sí. El indignómetro a la noche marcaba, en mi escala marcaba 98. La noche también es tremendo. La noche también es tremendo. He visto cosas y he escuchado cosas que no podía creer. También eso, a lo largo de la cobertura, todos los canales lo mismo, a muchos, el conseguir la grabación, que se filtre la grabación, ¿no? Sí. Eh, si se canchuda, no. Y vos decís, se filtra la grabación, que loco. La grabación es que se filtra. Es que es la información, es, dame más información, dame más, dame más. Eh, son de 20, 30, 40 canales. Eh, dos, dos que dicen, pero pará, si estábamos puteándonos con el, y el cabrón diciendo, pero si no estábamos puteando, que bueno, cambia, cambia. Es, es un lío, es un lío, será un lío. Sí, la verdad que hay una lástima, los chicos, que no podamos cuidar a los chicos. No cuidamos a los chicos, rarísimos. Bueno, y todos los miedos que ha, ¿no? Todos los miedos que ha. Pero yo me quedaría un poco también igual con lo de la información y la cantidad. Que tiene que ver también con... Nos hemos acostumbrado a lo de la cantidad, ¿no? ¿Cómo podemos administrar la cantidad? Ponemos búsqueda y nos vienen 11.000 millones de búsqueda y nunca pasamos de la segunda hoja. ¿Alguna vez ponen a la página 10.000? Les propongo que un día, en una búsqueda que hagan, que tengan tiempo el pedo, o si quieren, estén en el globo, o no saben, no importa. Que sea por lo menos un momento más lúdico de cada uno. Y vayan a la pregunta que hicieron, bueno, no vayan a la primera respuesta, vayan a la 10.000. Vayan a la página, pongan página 10.000 y puedo decir. No, yo a la 10.000 no fui, pero... Y hay que ver... A veces se repite lo mismo. Tenés que ver lo que la página ya, al nivel 10.000, ya entiende de lo que vos más o menos... Y es el montón. Y tampoco después importar mucho... Ya le importa mucho. Que la gente separe, que el editor sea la gente. Y no está bien, porque no estamos preparados para eso. Está bien que todos tengamos un conocimiento, que seamos inteligentes, que nos preparemos culturalmente, que seamos educados. Eso nos va a enseñar a discernir. Me parece que ahí vamos a poder encontrar. Pero no nos pueden dar a todos, a la masa en general. Bueno, discernir si esto está bien o mal. No sé si está bien que Libre ponga en la tapa hijos de puta. Así con la foto de la chiquita. Porque también parece bastante maniqueísta. Y a quién se refiere, ¿no? Porque es muy ambiguo. ¿Quiénes son los hijos de la gente? Sí, me da la elección si ya está bien publicar el chazo. La parte que es demagógica. Me da la elección si quiero ver... Pero es una demagógica. Yo te doy todo. Porque en un punto vos sos periodista. Vos tenés que decir quiénes son los responsables en algún caso. No juzgarlo, pero sí señalarlo. Eso es una demagógica barata. Pero si acá me ponés... Sí, sí, bueno, es lo mismo que yo. Ponés esto, pero no dejás de... No dejás de avisar que tenés la camiseta de Riquelme para sortear. Lo voy a mezclar con otra cosa. Por eso. Dejáte de jugar. Lo voy a mezclar con otra cosa. Bajá la tapa toda. Bajá la tapa entera. Está bien. Pero vos, Gallo, vos trabajás en un medio. Vos sabés también cómo nos movemos. Y vos sabés muy bien cómo nos movemos. Y sabés lo que nos dicen. Y sabés quiénes nos vienen. Y también sabés las charlas. Seamos justos. Porque vos sabés todo eso. También como lo sé yo. Sí, pero sí. A veces no se puede levantar lo de ese neice ahí atrás. No se puede. Está bien, pero es... Aunque lo hayan propuesto. Y a veces prefieren poner el tres cuartos de ese. Yo entiendo. Porque si no es muy sencillo hablar detrás de un micrófono. No. Vos sabés también cómo se juega. Está bien, pero... No te acusas de nada. No, obvio, obvio. Yo entiendo. Sabés que también. En nuestro caso, primero, es más inocuo. Segundo, hemos levantado cosas y hemos dejado de hacer cosas. Aún tomando riesgo con las consecuencias. Dicen, bueno, si vos te crees que alguien de boca o de él que le da la camiseta le va a decir que está mal levantar eso. Te lo pongo dos veces mañana, le dice el otro. Te pongo la tapa entera. Claro, hacerle una nota de crédito. A veces sí, a veces no. Pero disculpen que lo derive de algo tan tremendo al tener o no información. Me lo ha llamado a un lado increíblemente frívolo. Me llamó la atención el quilombo Wanda Nara que nace porque ella lee el mensaje que está en el celular del esposo. Que al final estaba durmiendo. No es como dicen que el tipo que vive arriba que le prestan para... Que es el representante de Maxi López. Le dice, estoy con cuatro chicas, tengo cerveza, vení que charlamos de lo del Inter. No sé. Ella lo lee, el marido estaba y sube a Armon Quilombo. Bueno, Wanda necesita información. Todos sabemos, hombres y mujeres, de la invasión en los mails, en los celulares. De buscar y buscar. Como buscarle a los hijos a veces, ¿no? Como decir, y no está, y abrir un poco el cajón y... Ya, la lola me lo queda acá. No, el buscar y el buscar. No, pero digo, somos como unos ávidos también de información y de querer tener un montón de cosas. Y pensaba, ¿cómo era antes sin tener tanta información? Que para mí era una mierda. La verdad es que prefiero tener información a no tenerla. Me encanta, saben que me encanta. Sí, sí, sí. Abrazo mi máquina todas las mañanas y le agradezco que tenga batería. Cada vez que estoy esperando... Me entero que sale el pinchuk.4 y digo, uh, vamos a poner el pinchuk. Y lo llama Maxi y le digo, boludo, ¿cómo? Y el pinchuk.4 me dice, pará, salió ayer, dale, dale, tráemelo, Maxi. ¿Cómo era antes? Tengo a alguien que quiero mucho, mi hijo, afuera. Y tengo posibilidad de saber diariamente cómo está afuera. Pero he optado a no tenerla. Porque decía, no tengo que estar informado 100% de lo que sucede. A pesar de la bondad y de alguien que lo hace y lo genera. Y muchos de los padres están muy agradecidos y está muy bien. No, digo, estoy siendo una opción que yo tomo. Como cuando fue decir, mira, no voy a tener mail. No voy a tener MSN para que me pregunten, ¿podés hablar de mí? ¿Por qué dar esas ventanas todo el tiempo de que te puedan... ...te puedan estar ubicando, encontrándote? Es increíble. Pongo Google Maps y me dice, ¿quieres saber dónde estoy? Aprende un botón y no importa dónde esté. No importa si estoy pasando por tres fireworks de una compañía. Todo me da la cuadra en donde estoy. Y también puedo saber la tuya, Guillermo. No me gusta. A mí tampoco. Pues no es porque me da miedo que me encuentren. Se me van a contar. Es más fácil encontrarnos que no encontrarnos a nosotros, a todos. Ahora, todo eso que está a disposición, cuando hay que usarlo... Para una noticia. ...con sabiduría. No se puede. ...para investigar un caso como este, ¿no? ¿Quién sabe aplicarlo? Sí, eso es lo otro, ¿no? ¿Quién sabe aplicarlo? También pienso... A mí sería re difícil querer encontrar a alguien. Se perdona, chica. Bien, te llamas. Vos sos comisario. ¿Qué empiezo a armar para...? O sea, debería saber. No sé. También, pero no se encuentra a todo el mundo. No. Gente que ha desaparecido de lugares que nunca más volvieron. Nunca más se supo nada de ellos. Anoche también escuchaba que había encontrado chicos 16 años después. Tres años después. Dos años después que se han ido y aparecen, ¿no? Decían que el 90 y pico por ciento de los casos en realidad aparecen. De esos 200 y pico van a aparecer y los van a encontrar. La humanidad, la humanidad... Esto de la información, yo, mientras vos ibas hablando, estaba yendo para el mismo lugar. Y pensaba lo fácil que me resultaba a mí, hace 10 años atrás, procesar una información. Porque era una información que venía y listo. Ahora, tenés que decir, ¿y esto? A ver, ¿qué opina el que está enfrente? Entonces juntás lo que opina el que te la está diciendo el de la izquierda con el de la derecha, más lo que lees del del centro. Y recién ahí, cuando tenés todas las variables, podés tener... Sí, lo pasás por todos tus prejuicios. Lo pasás por todos tus prejuicios, por todo lo otro, y recién ahí podés tener una opinión formada de algo. Y aún ahí no estás seguro de si tu opinión formada es correcta. Bueno, como... Para hablar y los mails que llegan, algunos son realmente muy interesantes las cosas que escriben. Algunos tienen un talento para escribir. Y hay otros que no pensen que escriban. Hay otro que dice, poné un tema de mail. Hay gente... A mí me da loco leer esta parte que me toca de los mails. Pudiendo que sea los títulos, a veces me... Insisto, no leemos ni el 10% de los miles que llegan. No, ni siquiera el 4%. Hay días que ni siquiera los vemos. No sé bien. No, yo sé que hago bien, por eso lo hice. Pero hay gente que... Hay gente que ha leído mucho, ¿no? Hay gente que... Ahí, por ejemplo, pone... Fragmento del libro Tiempo de Matar de John Grisham. El señor Halley no merece la pena muerte, pero los dos individuos que violaron a su hija ciertamente la merecían. Comprendo. ¿Cómo decides quién la merece y quién no la merece? Pregunta otro. Es muy sencillo. No hay más que observar el crimen y observar al criminal. Si se trata de un narcotraficante que mata balazo a un agente de la brigada de estupefacientes, merece la cámara de gas. Si un maleante viola a una niña de 3 años, la ahoga hundiendo su pequeña cabeza en un charco de barro y arroja el cadáver al río desde algún puente, hay que arrebatarle la vida y dar gracias a Dios de que haya desaparecido. Si un reo fugado de la cárcel entra una noche en una casa, maltrata y tortura a una pareja de ancianos antes de incendiar la casa y la pareja muere abrazada, a ese individuo hay que sujetarle una silla, conectar unos cables, rezar por su alma y pulsar el interruptor. Y si se trata de un par de drogatas que violan repetidamente a una niña de 10 años y la patean con sus gotas de vaquero hasta romperle las mandíbulas, se las encierra con alegría, gozo y felicidad en la cámara de gas para escuchar sus gemidos. Es muy sencillo. Lo que le responde es bárbaro. Y el otro vuelve a decir, lo bárbaro son sus crímenes, la muerte es demasiado buena para ellos, ex es excesivamente bondadosa. Lo loco es que alguien en algún lado en lo que estuvimos charlando le haya inspirado que podría escribir esto y mandarlo a algún lado. ¿Saben qué? Pensé mucho con qué temas abrir. Les soy sincero, ¿no? Me afecta como nos afecta a todos como sociedad, pero no estoy sorprendido. La pena que tengo es bastante parecida a la de todos. Es una pena, pero tampoco es la pena que sentirías por lo propio. Lo cual, bueno, lamentablemente, es así de humano. Pero pienso en los chicos. Dios mío. O le ponemos loctite o no la dejamos entrar nunca más. Perdón. Y pensá en los chicos. En los chicos. Nosotros hicimos hace años eso que se llama Te Acordás, que yo sé que funciona muy bien la red, tiene millones y es muy sensible. Y lo van a empezar a usar ahora en la despedida de los colegios, de séptimo, de quintos. Pensá en los chicos. En los chicos, así, que piensen en los chicos. No, a ver si... En los chicos. Buenos días a todos. Mirenme, soy feliz. Entre las hojas que cantan, cuando atraviesa el jardín, el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño, con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita pero que puede ofrecer mucha, 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 mucha miel. Música Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al domino y después les da la tos. Música Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, 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 mucho amor. Música Estamos invitados a tomar el té, la tetera es de ponselana, pero no sé qué, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré, le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies, yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer la nariz dentro de la taza y eso no está bien, yo no sé por qué. Música Detrás de una tostada, le escondió la miel, la manteca muy enojada, la reto en inglés, yo no sé por qué. Mañana se lo llevan, preso a un coronel, por pinchar a la mermelada, con un alfiler, yo no sé por qué. Parece que el azúcar, siempre negra fue, en un susto se puso blanca, tal como la ves, yo no sé por qué. Un plato timorado, se casó el día ayer, a su esposa la cafetera, la trata de usted, yo no sé por qué. Los pobres voladores, tienen mucha sed, porque el agua se les escapa, cada dos por tres, yo no sé por qué. Música 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 ¿Corres? Mejor ponete esa bikini que sabes que te queda... mortal. Viví tu día como si fueras el último, siempre. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Escuchalo, en una de esas, pegas algo que te sirva. Espacio Publicitario Vení a Carrefour y llévate todo. Este miércoles y jueves tenés un 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de débito y crédito. En alimentos, lácteos, bebidas, fiambres, quesos, perfumería y limpieza. Carrefour está bueno para vos. Más información en carrefour.com.ar Una empresa mejor comunicada siempre es mejor empresa. Por eso Movistar ahora tiene dos planes para que su empresa se comunique de manera ilimitada con solo apretar un botón. El Plan Móvil Talk Control a solo 39 pesos con 99 por mes y el Plan Móvil Talk Full a solo 26 pesos con 60 por mes. Plan Móvil Talk Control y Plan Móvil Talk Full. Compartida. La vida es más. Movistar. Planes disponibles en Argentina para personas jurídicas. Incluso en servicio de radio Push to Talk entre líneas Movistar con servicio de Movistar y llamadas ilimitadas entre líneas registradas bajo el mismo quit. Precios y nivel, impuestos internos en ARN y otros cargos. Más información en movistar.com.ar Ayuda al cuerpo a deshacerse de sus impurezas. Glaciar. El agua de bajo sodio. Rock and Pop. 95.9 Dime qué personal tienes y te diré quién eres. Uno con todo incluido. Navegación libre, SMS, números gratis. Encima no paguen cuotas. Son de esas personas que lo quieren todo. Tenés el Super Shop por las nubes. Te la pasás relojeando si entra un mail nuevo, por más que el celular no suene. Tenés 27 mensajes en el correo de voz todavía sin escuchar. Cuando estás aburrida te pones a leer SMS viejos y te bajaste la aplicación de Twitter para seguir a Pancho Dot. Hay un personal para cada uno. Elegí el que más te guste, el que más te sirva, el que más te convenga. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá más información en www.personal.com.ar Alegra tu día. En Burger King por solo 18 pesos podés disfrutar de un combo cheddar espectacular. Con carne a la parrilla y un queso riquísimo. Big ofertas. Solo en Burger King. Tu celular puede ser radio, calculadora, cámara de fotos y hasta computadora. Pero si no decís algo importante. Todo lo demás no alcanza. Manda M.I.D. Espacio tu mensaje al 33133. El SMS de ¿Cuál es? La magia de la tecnología y tu mente al servicio del rock. Ma, teneme el cuadro a ver cómo queda. ¿Ahí? No, más arriba. Dale, nena, qué pesado. ¿Más? Mi muñeca. Un poquito a tu derecha. No tanto, no tanto. Si vivís con una perfeccionista, podés terminar con mucho, mucho, pero mucho dolor de articulaciones. Toma vallas tirina fuerte con gran poder antiinflamatorio. Si es baile, es bueno. Saca a tu novia de la vidriera. Fin. Espacio publicitario. Movistar presenta... A partir de cierto punto, no hay vuelta. Ahí es donde queremos llegar. El rock te transporta. La inteligencia colectiva te lleva. Conduce Dani Jiménez. Lunes a viernes, 23 horas. Último borde. Ramal Rock and Pop. Tónde el rock vive. Movistar. Compartida. La vida es más. Cine. Guillermo Hernández. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Gracias por venir. Gracias. Esta mañana tan seria. Hace años que 9 y 56. No estábamos en el bloque que corresponde. Oh, mirá. Si este programa fuera normal, vos saldrías 9 y media. Sí. No, 10 y media. No, no, 9 y media. 9 y media. Porque vendrías después de la tanda... Ah, claro. De las 9, una cosa así. Estarías entre 9 y cuarto y 9 y media. Sí. El drama nos ajusta a los horarios. Claro. Porque los primeros tres temas entrarían con tanda 9 y media. Vos salí a 10 menos 20. Tenés razón. Está bueno no ser... No, no, obvio. Obvio. Romper de... Las reglas. Claro que sí. Un programa de ruptura. Somos un... Brickhouse. Hablo de cine, ¿no? Porque del tema de la ley ya todo el mundo habló. Yo igual estuve haciendo mis llamados telefónicos. Y contanos un poquitito. ¿Cómo es? ¿Vos va a haber menos salas para...? No, no. Te cuento... ¿Tenés 5 minutos? ¿Tengo 5 minutos para que me escuchan? Sin interrupción. Ok. Parece que de presidencia es un llamado telefónico o un comentario hacia el Inca, cabeza con cabeza, diciendo me encantaría o quiero que en algún futuro esto sea 50% de venta de entradas de cine argentino, 50% de venta de entradas de cine extranjero. Eso no ocurrió nunca en el país. Pero eso no se puede hacer además. No ocurrió... No, no ocurrió nunca en el país. Ni en la década del 50, cuando el cine argentino ardía y entraban muy pocas películas, ocurrió que en el país se vendiera en partes iguales entradas para ver películas argentinas como para ver películas extranjeras. Un muy buen año de buenas películas argentinas se ha cortado tickets un 20%, no llega a un 20% cine argentino y el resto extranjero. O sea que esa expresión de deseo generó en la cúpula del Inca como una necesidad de contestar a esa expresión de deseo. Déjame interrumpirte con una cosa porque cuando uno dice cine extranjero enseguida, digamos, con prejuicio se piensa en la mierda que viene de Hollywood. Pero cine extranjero también ha sido el realismo italiano. Todo eso también es cine... Y no todo lo que viene de Hollywood es mierda. Con lo que se ha formado culturalmente mucha gente. Y no todo lo que viene de Hollywood es mierda. No, no, está bien, pero hablaba desde el prejuicio. Ok. Porque si decís extranjero decís Estados Unidos. Y no, extranjero es italiano. No, 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 todo, cine europeo, extranjero. Cine francés. Ticket argentino, ticket extranjero. Sobre todo en los 60 y en los 70. Iraní y lo que quieras. Entonces eso, digamos, es como bastante difícil de lograr. De todas maneras se pusieron en campaña a ver cómo podían hacer esto. Hay tres columnas muy importantes de la industria cinematográfica. Las cuales conozco muy bien a las tres. Están las salas, los exhibidores. Que los exhibidores lo que hacen es tener un negocio. De esa entrada carísima que vos pagás, con suerte le quedan unos mangos. Y el negocio de ellos está en la venta de pochoclo y gaseosa. Es tan claro como esto. Con la entrada no existirían los complejos cinematográficos. El negocio es la venda de todas esas cosas que te venden en el candiva. Es así de simple. Otra de las patas son los distribuidores. Son los tipos que responden. Ya sea con su dinero a los estrenos independientes. O con dinero extranjero que viene y le dicen. Bueno, para estrenar esta película te doy 300 mil dólares. ¿Cuánto? 300 mil dólares. Para estrenar, poner una película mediana tirando a grande. Tirando a grande, ponerle... Te estoy dando un número que la verdad que lo desconozco. Pero sé que funciona así. Quien tiene esa bajada de línea tiene la obligación de recuperar esa guita. Si no, digamos, a la cuarta película que perdiste guita. Quinta película que perdiste guita. Y en todos los territorios del mundo están ganando guita con la película. Y vos perdés guita. Bueno, sos un gil para estrenarla. Estás haciendo algo mal. Y lo más probable es que ruede tu cabeza. Entonces, como nadie quiere que ruede su cabeza, todo el mundo hace todo lo posible para ganar guita. Una de las formas para ganar guita es, en la primera semana, largar 180 copias y recuperás. Con una muy buena largada de 180 copias de una gran película, 200 copias, recuperás todo lo invertido. Cumplís los objetivos que te pautaron desde Estados Unidos o desde Londres. Y ahí es cuando ya después empieza como a hacer la ganancia. Por eso se hacen lanzamientos tan grandes. No porque somos unos hijos de puta que queremos copar. No, están respondiendo a unas órdenes de alguien. Y por otro lado está la pata que tiene que ver con todo lo que es institucional del Inca. Y su intenso deseo y ferviente y, creo yo, honesto deseo de que el cine argentino ocupe un lugar que hoy no está ocupando. Que no está mal. Pero está buenísimo. Porque hay muchos países así, pero no solo no está mal, sino que está bien. Lo que pasa es que esta gente lo hace así de golpe y dice, bueno, no hay más importados. Y yo digo, pará, boludo, vámonos. Empecemos a construir antes de no traer. No lo hagamos todo de golpe. Y dicen, no, después vamos viendo qué traemos o no. Hacen de golpe y después ven como mierda lo ponen en regla. Pero esta es como la reacción, pará, esta es como la reacción más obvia a la primera lectura. Pero no es tan así la propuesta. La propuesta es así. Lo que quiere hacer el instituto es, si vas a estrenar 40 copias, eso va a estar ocupando, las vas a entrenar igual. O sea, lo van a entrenar igual, 40 copias. 40 copias es una salida mediana para una película que necesita una recaudación mediana también. Entonces, me pagás un canon de guita. Ese canon de guita, que puede ir desde 6 lucas o 12 mil pesos, hasta, si salís con 200, 300 copias, pagar, creo que 300 mil pesos será el canon. Ese canon de guita, no es que se prohíbe que estrenen con tanta cantidad de copias, sino que ahora les van a cobrar como un canon de guita fija. Hay una consulta que quiero hacerte por esto, pero desde hace rato. Por una cuestión matemática. Decís, 40 copias, decís, 40 salas. 40 copias son 40 salas, sí. 40 salas, ¿cuántas veces por día? Y depende la duración de la película. Porque uno piensa, 40, o sea, son 40 veces ver la película, ¿no? Son 40 salas, mínimo 3, 4 veces por día. De acuerdo a lo que arregles, porque a veces tu película no es la única que está en esa sala. A las 2 en esa sala está tu película, y a las 4 está la otra. Eso es bueno saberlo. Y después a las 6 está de nuevo la tuya. Está bien. Generalmente es en la misma sala, en la misma película, pero también se pueden... Una sala no significa que está solo tu película. Te puedo decir, sí, te doy a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Sí. En el resto hay otras películas. En el medio hay otras películas. Pero bueno, esto de 40 copias son necesarias para estar en la sala. Con lo cual 40 salas, 40 copias pueden ser 40 pasadas, nada más. 40 copias pueden ser 40 pasadas, o 80, o 120. La verdad que eso depende del arreglo que vos hagas con los exhibidores. Entonces decía, está esta pata de querer apoyar el cine argentino, me parece que está muy bien. Y lo que va a pasar es esto. Van a hacer en algún momento, se está hablando muy fuerte, yo no sé si ya no está cerrado, porque hasta ayer a la tarde no encontré noticias de que estuviera cerrado. Porque lo primero que pensaron es, bueno, pará, yo tengo una película europea, francesa, salgo con 10 copias. No me hagas mierda a mí. Si vos a quien querés cobrarle, entonces lo que van a hacer es hasta un límite de... ¿A que se elige el país? No. ¿No quieren tener películas americanas? Olvídate europea. Ok. Cine independiente norteamericano, salgo con 10 copias. Sí. No me hagas mierda. Es una película que, digamos, que es otro nivel. Bueno, entonces a vos no. Para vos el impuesto este no va a correr porque está saliendo con 10 copias. Ay, ¿quién va a juzgar eso? ¿Qué van a dejar? ¿Un humano que juzgue eso? No, va a ser a partir de la cantidad de copias. Va a ser a partir de la cantidad de copias. Ahora, olvídense de este terror de que no van a haber más películas, porque lo único que veo en todos lados es que... Ay, no van a haber más películas. No, olvídense. Esto es un negocio tan grande y tan claro como no hay otro. Es un negocio... Van a seguir estrenando. Van a seguir estrenando. Y si tienen que estrenar 180 copias para recuperar y en vez de ganar dos palos, van a poner 300.000 pesos. Van a estrenar con las 180 copias. No se acaba en nada. No cambian. Va a ser distinto. Y mirá como te lo muestro que es distinto. Recuerden que nosotros estamos presentando una película el viernes 9. A las 7 de la tarde, solamente 5.000 personas van a poder ver en vivo el documental Rise Up. ¿Cómo lo estamos haciendo? Es de la siguiente forma. ¿Vos te anotás? Tenemos un lugar. Si vas a... En este momento no denotemos nada en Bortelix. Tenemos nada más que una foto. Pero cuando... Ya vamos a habilitar nuevamente toda la página. Vos vas a Rise Up. Ahí anotás tu nombre de dirección. Y te vamos a mandar después un ticket electrónico que tiene un código. Lo acabamos de habilitar. Y nosotros lo vamos a pasar en vivo la película en alta calidad. Cuando vos estés por entrar, cuando sea el horario de entrar, pones el nombre que te dimos, pones tu ticket electrónico y inmediatamente estás habilitado para ver la película. Gratis. Te voy a invitar a una empresa, pero... O sea, yo no hago algo, pero... El cine es virtual. El cine es virtual, sí. Es como un on demand, como puede estar teniendo... Espectacular. Nada más que nosotros lo estamos haciendo con estas películas de música. Comenzando con Rise Up. Rise Up es un documental que habla sobre Jamaica, sobre cómo la música a través de las distintas clases sociales, las distintas realidades, tienen algo que lo une en el medio... En el medio de una pobreza... Es pasado. Es paupérrimísimo el lugar donde está. Rise Up. La película gratis para ver a pantalla completa. Si son uno de los 5.000 que se anotan, ya hay como 2.000 y pico de personas que están anotadas. 5.000 personas vamos a... Estés donde estés, lo conectá tu computadora. Además, si querés, después tu reproductor lo pones en una pantalla aparte, si tu computadora tiene HDMI, vamos a estar... Una hora antes va a haber como un instructivo de cómo hacerlo para ponerlo en un televisor, si querés verlo en un televisor, o en tu oficina, o en tu computadora. Y lo obvio, lo obvio que lo digo, con un ticket lo pueden ver varios. Sí, sí, claro, con un ticket... O sea, depende de cómo se organicen, pero lo pueden ver varios. Es una cuestión familiar también. Sí. Sí, claro. Lo que sí lo vamos a pasar en un horario, nada. Claro. No es que después vas a bajarte la película y verla cuando quieras. Ok. Esa va a valer 3 pesos. No, no lo vamos a... Bueno, cierro esto... Buenísima la noticia, ahora me voy a anotar de cabeza. Cierro esto. Cierro esto. Alejen las fantasías de que no hay más películas grandes. Tengo que hacer una propuesta, pero ya te la hago ahora para que no quede. De hecho, si me la vamos a presentar, te la vamos a dar para que te la lleves para ver este fin de semana. Y previo a la película nos ayudes a introducirla. Vale, yo me llevo también una cosa. No, vos no. Vos no. Bueno, no importa, me la llevo. ¿Sí? Pero entonces, para rendir el concepto... No van a dejar de entrar películas. El cine más indie, más europeo, con 10, 15 copias, va a estar protegido. No sean problemas. Las películas argentinas que a la gente le gustan van a seguir gustando. Las películas argentinas que son para mil tipos en el gomón van a seguir siendo para mil tipos en el gomón. Yo decía eso también, ¿por qué? ¿Y qué va a hacer? ¿Vas a poner viudas en 200 salas y la gente no va a verla? No. ¿Para qué? No, no, no. No va a acabar. Pero la otra vez también dije viudas y parece una campaña. No, no tengo nada. Por favor, no tengo... En la película argentina la tengo en la cabeza en este momento. Yo sí tengo... No, no, no puedo... Sí, pero yo ni la vi siquiera. Por eso no puedo hablar. Estoy hablando por decir algo... No, totalmente. Que no vi. ¿Qué es en un gomón? Dije. ¿Qué? ¿Qué es en un gomón? ¿Te mojaste? No, no, no es un gomón. Ah, no, no. Es un cine llamado gomón. No, muchachos, se trata de Ita. No, no. Perfecto. Se trata de Ita. No va a pasar nada. Hablando de cine argentino y que no va al gomón porque tiene una salida importante. Se roba. O si va al gomón, mirá. Pero además de un montón de cines más. Que es mi primera boda a la película de Ariel Winograd. Tengo que aclarar esto y luego antes de que lo piense... ¿Cara de queso? No, el de... ¿Cara de queso? El de cara de queso. De cara de queso. Un género. Un género. No viste cara de queso. Y si no, te lo preguntaría. No somos. No, es una película increíble. Pero estuvo... ¿Cara de queso? Pasó medio... Pasó medio... ¿Cara de queso en serio? Funcionó muy bien con la crítica pero pasó medio desapercibido. Quiero aclarar antes que nada y esto... Antes de que genere suspicacias el productor de esta película es mi socio, amigo y cuasi hermano Axel Kuchewasky. Y no, ya está. Y no, lo quiero decir. Hasta mañana. No, no, pero recuerden... Gracias por haber venido. Los memoriosos... Así estamos, ¿eh? Así estamos. Los memoriosos... Los memoriosos recuerden que Las Viudas de los Jueves también era una película que él produjo. Sí, sí, sí. Y le entré con los tapones de punta. No me habló por un tiempo pero bueno... Bueno, en realidad no. Eso me hace acordar cuando... Yo produje Plata Quemada y dije que era larga y que se pudiera... Sí. Como cuando en CNN dice... Lo pusiste a Pinero adelante y tuve que hacer la crítica de la otra Pinero. No me olvido nunca. Cuando en CNN dicen... Recordamos que... Recordamos que esta señal pertenece a la cadena Time Warner. Sí. Pero tienen que aclarar algo. Bueno. Hablando de esto me corro de este lugar. Se dice mi declaración jurada y les voy a hablar de la película. Primero voy a hablar de Natalia Oreiro. Primero un aplauso para Moyo nuevamente. Yo les quiero decir... Natalia Oreiro es la única... De Moyo. Estrella cinematográfica argentina. Estrella. Porque no es una actriz. Es una estrella. Tiene categoría estrella. La cámara la quiere de una forma... Como pocas veces he visto... Solo con grandes divas de Hollywood he visto que la cámara se enamore de una mujer en la pantalla como de Natalia Oreiro. Dicho esto, vamos a hablar de la película en sí. Daniel Händler y Oreiro están a punto de casarse. Ocurre algo con los anillos. Algo tipo... Se perdió uno. Y ahí empieza toda una aventura loca para tratar de encontrar ese anillo que involucra a un montón de gente. Está Immanuel Arias como tercer personaje que es alguien del pasado. Sí, alguien del pasado de ella. Bastante forzado este hecho de que... No sé, me costaba mucho que Oreiro en algún momento hubiera sido... Pero puede ser estudiante, profesor que haya tenido un romance y que haya sido algo importante. Y después un montón de secundarios importantísimos. La película funciona por todos lados. Son esas comedias que si lo pones a Ben Stiller y a Jennifer Aniston... Está bien. Está bien. La ves con agrado. Está filmada. El Chango Monti hace la fotografía. No sabés la foto que tiene. No sabés la foto que tiene. Funciona como comedia. Funciona el guión. Es divertido, entretenido y en serio. Piensen en esto. Van a tener la sensación de que si los actores son norteamericanos están frente a una comedia norteamericana con la cual la pasarían muy bien y se divertirían mucho. Es mi primera boda. Véanla, la verdad. Pónganle onda. Este es el cine argentino o este es el camino. No quiero decir este es el cine argentino. Digo, este es uno de los caminos que me parece que nuestro cine tiene que empezar a seguir. Poner películas que a la gente la va a pasar bien. Claro, las veo el sábado a las 3 de la tarde y después vuelvo a casa o me voy a cenar, veo la película. Va a haber mucho guirombo el sábado en los cines. Pero te digo, se haga como estereotipo no porque lo veas el sábado. ¿Vas a verte por aquí? Qué lío. Me metiste en un lío. Andá a las 11 de la mañana a Puerto Madero que no hay nadie. Mirála tranquilo. Después almorzás en Puerto Madero. Yo no puedo hacer eso. Sí, andá a las 11 que no hay nadie. ¿Qué no hay nadie? ¿Vos por qué tenés una familia disfuncional? La gente habla en los cines. Hay que ir solo. Hay que ir solo. No puedo, baludo. Somos un montón. Pero no lleves a todos. Andá con tu mujer. Ahí tengo que llevar a uno a fútbol y no llevo al otro a fútbol y el otro está... Es así, papi. Contratá gente. No podés contratar gente. ¿Puedes contratar gente lunes a día, el sábado y domingo? Te dice, boludo, cargarte a vos. Sábado y domingo también. Contratá gente, por Dios. Andá que está lleno de brasileño el sino de Puerto Madero. Bueno, ni momento, ¿sí? No. Yo no soy amigo de Kuchewaski así es que opino libremente. Ok. Me gustó la película de Gajelmo. Sí, a mí de calo me vuelve loco. De gran hermano que lo sigo. ¿A quién? De calo. Compadísimo. ¿Quién? De calo. Pero tiene un papel. Tiene un papel. ¿De qué? Sí, pero la gasta, la lompe. De caro. Así que voy a calificar con competencias... De caro. Sí, competencias de atletismo... ¿Qué de caro? Sí, el de gran hermano. El de gran hermano. Por Dios, el que hacía guión de... El que hacía guión de ese papelón copiado por todos lados, trabaja. Es espectacular. A la gente como yo le gusta mucho. Así que voy a calificar con competencias de atletismo que me hubiesen gustado que estén y que no están. ¿En dónde? Ahora, en el Mundial de Atletismo. El que transmite... Sí. ¿Qué? ¿Qué transmite el amigo Gatman? El de Bonadeo. El que transmite Bonadeo. Gatman. ¿Quién? Gatman. Gatman. ¿Quién es Gatman? Yo. Ah, ¿qué tal? Gatman, no, pero no. Vos no, por Bonadeo. Así que, escuchate. Competencias de atletismo que no están. Salto quíntuple... Pero, en parte, yo necesito saber si es algo bueno o algo malo. Es bueno porque me gustaría que estén, si no te dirías competencias que no me gustan. ¿Qué es lo que te gustó de la película? Sí. De Calo. ¡Epectacular! Está en la auto está de Calo. Que me desaparece y yo me río. Y Clemente Cancela, que está con Clemente Cancela. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé. No sé, Andrés, no conozco. Pero la película también. ¿Y cine? ¿Y cine? ¿Y cine? ¿Y cine? ¿Y cine? No, no. ¿Y cine? Es como la hita, mira, aprovechando lo que están hablando mis excompañeros todos. ¿Quién? Lo en el diario. El pelado vuelve a su viejo amor al teatro. Si le dimos laburo en la puerta de acá a la radio, no venía de ningún teatro. Sí. Yo conozco la historia desde cero. Y mirá que soy amigo del pelado, nos hemos seguido. ¿Qué es eso? Es lo del conno. No, estoy diciendo, pero vino a la puerta de acá a la radio, diciendo que estaba yo, animo. No digo, ahora vuelve a su viejo amor al teatro. Pelado, a nosotros no. Yo en la escuela hice teatro. Sí, yo también. Bueno, me dejan completar las competencias que me gustaría que estén. Salto quíntuple o sextuple, ya que haces tres, hace quinto. ¿Cómo lo haces? Y saltás cinco veces, Marcelo, y después saltás sobre la lenita. No se llama cinco veces. No se llama así por eso. Sí, tres veces, saltás cinco. ¿Qué te pasa? Si saltás cinco, el último salto, es nada. Bueno, arreglátelas, la superación del hombre, Marcelo. Y después, cien metros llenos, pero para atrás. Y con bajas, bancátelas. Y escuchaste esta última. ¿Malatón? Eso me gustó, a ver. A ver si tiene huevos. Sí, bancátela. Claro, anda a saltar por atrás. Va a ser lo más estúpido. Sí, al final le pongo... Igual le pongo bajas. Sí, ponele bajas. Si sabes qué, ponele un dadito en el medio. Para que tiene la tercera. Para que tiene la tercera. Tengo una más, sí. Escuchame. Pero vale la pena. Sí. Maratón en pelotas de gente oriental. Porque siempre quise ver cómo se ven bolas. Un chino, uno de Mongolia. Lo que escuchamos es Link & Pan, muchachos. French. ¿Qué? French. ¿Quién? French. ¿Quién? French. French. De cigarrosería. A los Celiño. De calo. A little bit of loneliness. A little bit of disregard. Hanval of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. What I want you to want. What I want you to feel. But it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So I'll let go of watching you. Turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not. But I'll be here cause you're all that I've got. I can't stand the way that you think hard. Don't turn your back on me. I won't be ignored. I won't stand. This can't stand me hard. Don't turn your back on me. I won't be ignored. I've been a little bit insecure. A little unconfident. Cause you don't understand to do what I can. But sometimes I don't make sense. I've been what you never want to say. But I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I'll let go of watching you. Turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not. But I'll be here cause you're all that I've got. I can't stand the way that you think hard. Don't turn your back on me. I won't be ignored. I won't stand. This can't stand me hard. Don't turn your back on me. I won't be ignored. I won't be ignored. I won't be ignored. Hear me out now. You're gonna listen to me like it or not. Right now. Hear me out now. You're gonna listen to me like it or not. Right now. I can't hear you the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. I can't hear you the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't stand. This can't stand me hard. Don't turn your back on me. I won't be ignored. I can't stand. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't stand. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Every day is a new day. I'm thankful for every breath I take. I won't take it for granted. I won't take it for granted. So I learn from my mistakes. It's beyond my control. So I'm felt and let go. Whatever happens in this lifetime. So I trust in love. So I trust in love. You are giving me peace of mind. I feel so alive. For the very first time. I can't deny you. I feel so alive. I feel so alive. For the very first time. And I think I can fly. Sunshine upon my face. But no song for me to sing. Tell the world how I feel inside. Even though it might cost me up in pain. Now that I know this or beyond our control. This I can never turn my back away. Now that I see you. Now that I see you. I can never look away. I feel so alive. For the very first time. I can't deny you. I feel so alive. For the very first time. And I think I can fly. And now that I know you. I can never turn my back away. And now that I see you. I can never look away. And now that I know you. I can never turn my back away. And now that I see you. I don't believe no matter what they say. I feel so alive. For the very first time. I can't deny you. I feel so alive. I feel so alive. For the very first time. And I think I can fly. 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 Consejos útiles ante desastres naturales. Por el hueco del ascensor se baja como piña. Viví tu día como si fuera el último. Pero tampoco hagas cualquiera. Rock and Bob 95.9. Dundee Rock. Vive. El tiempo vale más. Espacio publicitario. Unipox es el adhesivo universal transparente, limpio y fácil de usar para todo tipo de materiales. ¿Y si quiero pegar madera con una tela de algodón para armar un tiranosaurio Rex con bufanda? Ah, tenés una idea. Tenés una idea. Tenés unipox. Tenés una idea. Tenés unipox. Vení a Carrefour y llévate todo. Este miércoles y jueves. Tenés un 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de débito y crédito. En alimentos, lácteos, bebidas, fiambres, quesos, perfumería y limpieza. Carrefour está bueno para vos. Más información en carrefour.com.ar En el Zulidea, en el Zulipox. En el Zulidea, en el Zulipox. La carrera del año de Top Race. 2, 3 y 4 de septiembre en el Autódromo de Buenos Aires. Vení a ver el show de Top Race junto a los camiones de la Fórmula Track Brasilera. No te pierdas el debut de Martín Palermo y el Pato Abundancieri en la carrera de Top Race Series. Shows aéreos, banda en vivo y muchas sorpresas más. Sacá tu entraba por Ticetech. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop. 95.9 Dime qué personal tienes y te diré quién eres. Tengo un personal con tarjeta, con internet por un peso por día, juegos, WellFinder, MP3, de todo. Sos bastante inquieta. Tienes look y media de amigos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Maps, Gmail, Hotmail, Yahoo. Un blog en WordPress y dos Blogspot. Desconfías de la gente que dice septiembre y te saca que te pinchan la comida del plato. No me preguntes cómo, lo sé, pero una vez dejaste un nombre por WhatsApp. Hay un personal para cada uno. Elegí el que más te guste, el que más te sirva, el que más te convenga. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá más información en www.personal.com.ar Hay una compañía que te ofrece las mejores opciones para comunicarte. Porque sabemos que a veces es mejor hablar por teléfono en lugar de entrar en cadenas interminables de e-mail. Por eso Sion te ofrece Sion Box. La solución que combina 3 megas de velocidad, Wi-Fi y llamadas locales ilimitadas a solo 109 pesos por mes durante 12 meses. Pedilo, navegá y habla todo lo que quieras. Llama al 0800 10 999 0060. Sion.com. Conectados es más simple. Promoción desde el 1 de agosto de 2011 hasta el 31 de octubre de 2011. Costo de activación y envío 99 pesos final. Consultar bases y condiciones en Sion.com. Uf, este ascensor es un lechero. Permiso, permiso, me apretás el quinto. Jorge, es un piso, anda por escalera, mirá cómo estamos, montanamos. No, 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 es que tengo un dolor en el tobillo que no te puedo explicar. El otro día me llamaron de contaduría, bajé un piso por la escalera. En el último escalón, ahí, el tirón, trac, ¿viste? No, no, mirá cómo tengo el tobillo, es una naranja, mirá lo que es esto. El quinto acá, permiso. Pasa. Menos mal que al Mundial van los Pumas. Kingless, sponsor oficial de los 15 que dejan todo. Va a ver como versión, prohibida su venta a menores de 18 años. 20 años. Universal Music, te lleva a Rock in Rio. En la compra de un disco de Sinopatol, Metallica, Guns N' Roses o Rihanna en Musimundo. Participá por un viaje más acompañante al festival más importante del continente. Entra a musimundo.com y registrate para participar. Tienes tiempo hasta el 11 de septiembre. Rock in Rio, te da esperado. Todos compartimos un destino en común, pero las reglas han cambiado. El destino decide cuándo y vos decidís quién. ¡Mau, me! Llega, destino final 5. Estreno primero de septiembre en 3D y 2D. Nunca has visto la muerte tan cerca. El rock no tiene precio. Todo lo demás, sí. Film de inversión publicitario. Deportes. Marcelo Gatman. Marcelo, deporte. ¿Qué entendemos por deportes? Hay un montón de cosas. Bueno, por si alguien no lo sabe, ayer Argentina volvió a ganar en base de 86-51, pero está todo el mundo enterado. Pero, Luis, fue peor que contra Paraguay. Me dijeron que Uruguay era un poquitito mejor. Es un poquito peor. Y, pero el equipo... Es raro decirlo, pero el equipo jugó mejor ayer. ¿En qué jugó mejor? O sea, ante un rival que podía exigirle un poquito más. Bueno, hasta el segundo tiempo nada más. Después tercero y cuarto, la Argentina no hizo nada. Y aún sin hacer nada. Claro, pero fíjate que hubo rotación, pero ya un poco más controlada que en el partido contra Paraguay. O sea, Pepe Sánchez... A mí la verdad me cuesta ver a Pepe Sánchez como un suplente. Yo no puedo ver a Pepe Sánchez como un suplente, pero lo es. Y es como cuando lo fue Guillermo. Pero lo es. Pero lo es. Y también en básquet es relativo quién es suplente, quién es titular. Eso no es una cosa muy fija. Bueno, pero a minutos cancha. Bueno, Prigiani jugó 21 minutos. Pepe Sánchez jugó 19. Estuvieron muy parejos. Pero hubo una idea de ya más o menos poner a los jugadores que más o menos forman parte estable de la formación inicial. También Carlos Delfino, aunque salió desde la banca, tuvo 22 minutos. Era una Argentina mucho más ajustada y no un equipo tan abierto como fue contra Paraguay. De todas maneras, los dos pasos iniciales de la Argentina fueron seguros, fueron contundentes. Y ahora espera el choque que va a tener lugar mañana, mañana por la noche, ya con Puerto Rico, que es el partido más exigente que va a tener seleccionado en esta primera fase. Y bueno, en un rato vamos a tener un contacto con Pablo Borsuski desde Mar del Plata con novedades del día y alguna cosa extra. Otra vez con mala suerte, ¿no? También lo del Prolímpico de Básquet, lo que tiene que ver con televisión, que bajó a 1.4 porque le tocó gran parte de la noticia de Candela, ¿no? Y si vos ves los ratings, están todos basados con partidos, ¿no? Repartidos para otro lado. Pero para mí, la verdad, está bueno que haya tantas opciones para ver un Prolímpico de Básquet. Está bueno que... A mí me parece que el deporte está bueno que cada uno elija por dónde quiera verlo. Claro. Bueno, me parece que la idea central es esa. Porque la experiencia mundial y cómo se mueve la industria del deporte indica eso. Más de una boca de salida para ver el fútbol, para ver el tenis, para ver el básquet. En Estados Unidos el abierto de tenis lo tenés por televisión abierta, lo tenés por cable, lo tenés por HD, lo tenés por Super HD, por todo lo que hay. La manera de llegar no es un solo cuello de botella. Sobre todo cuando las señales están tan expandidas y hay tanta gente diferente y con distintas capacidades y distintos talentos para hacerlo. Para mostrar lo mismo, mostrar lo mismo que pasa con diferentes voces. Es que en realidad lo que nos contaron la idea era esa. Diferentes voces. Entonces, si hay algo que en el mundo va por distintos cauces, es el deporte. Está comprobado que Del Potro hizo lo que le pedían. Que se acuerde que había que ser desfachatado, no tenerle miedo de volver a hacer ese... Sí. Allá voy, acá vine. Le ganó lo que soy. Le ganó a lo que queda de Filippo Volandri. Ahora es lo que queda. Ayer cuando hacemos el comentario, ojalá que Del Potro le gane, los miedos, la cosa. Y ahora le ganó a la nada. Le ganó a lo que queda de Filippo Volandri, un visitante ilustre que ha tenido Buenos Aires en su ATP. Jugador de superficie. Como lo ha sido... ¿Qué parece que es jugador de superficie? Sí, sí, sí. Como lo ha sido también Gastón Gaudio, que en estos días anunció formalmente a través de una entrevista a su retiro. Sí, y nunca de... Pertenece la de Roland Garros, ¿eh? Perteneciente a una época donde todavía se es jugador de superficie. Filippo Volandri es jugador de superficie, polvo de ladrillo. Eso es jugador de superficie. Te miraba porque no entendía bien que era jugador de superficie. Sí, en realidad estoy elucubrando algo que voy a escribir, pero tiene que ver con eso. Nosotros somos su previa... Tenistas que son... Haciendo testeos a ver si nos interesa. Somos el previa del podcast de la Nación. Sí, en realidad todo lo que estoy diciendo es un formato beta. Claro, después corrige un par de cosas y es el podcast con sonido. Somos tus conejitos de la línea, ¿no? Es un beta. Sí, hacía mucho que Volandri no jugaba un gran slam. De hecho, bueno, por problema físico lo estuvo en el partido. Pero lo importante para Del Potro es que nunca se salió del eje en todo lo que le duró a Volandri en ese 6-3, 6-1, 6-1. También ganó Diego Junqueira. 6-2 y abandono contra Karol Beck. Muchos abandonos en las primeras rondas del Abierto de los Estados Unidos. También Chela pasó así con un abandono. Una regla generalizada. Después los voy a contar para ver cuántos fueron, pero yo creo que hubo más de 10 abandonos. Ahí tiene otro Posca, el de los abandonos. Sí. ¿Qué pasa que abandonan? Claro, ¿qué pasa que abandonan? Eso también es que... Tomá notas, tomá notas. Nosotros tenemos problemas fáciles. El tenis abandono. Ah, bueno, ¿vos te crees que... Y Barquilé, yo lo leo también y lo escucho, te crees. Que todo es muy alucurvado. Agarra un concepto y le tirá. Le tirá los tres párrafos. Una boludez. También lo hace Murdo. Lees los otros también. Nueva York, el calor. Claro. La exigencia del circuito. Multa miento que a la guitarra de vez en cuando. La picadora de carne que es el tenis. Lo que cubre en el doping. Le dicen 500 caracteres, yo lo entiendo. Los que rajan temprano. Pero... Para cubrir el doping. Hasta Murdo de guitarra. Ahí está. Este es el artículo de ayer de Murdo. Los de... No, pero el... Fernández, a nosotros no. En algunos casos... A mí nomás, está alojado con nosotros. ¿Le mandaste el saludo de parte nuestra? Sí, Ezequiel. Sí. La última vez que lo vi fue en el casamiento de Buenadeo. Estamos hablando de un mes. Lo llevé y lo traje. No, hace un montón. Dos meses, nomás. Yo te invitó de una fútbol que creí que era otro día. ¿Y qué cuenta, Chen? ¿Qué anda? No, no. Ezequiel no maneja ni toca dinero, nada. No, es verdad. No, él no. Sigamos con lo nuestro, por favor. Bueno, les quiero contar que hoy va a jugar Juan Mónaco al mediodía contra Radek Stepanek. Va a jugar Cicela Dulco contra Victoria Zarenka. Y por la noche, Carlos Berlok va a jugar contra Novak Djokovic. Qué lindo. Va a jugar Djokovic en realidad. Claro. Berlok hace lo que puede. A la hora del Letterman. ¿Hay chances, Marcelo, ahí? ¿Se puede ilusionar? ¿Se puede soñar con...? No. Cansarlo un poquito. Para mí le saca un sete. Tito Vázquez le tendría que decir. Le saco un sete. Traelo a la rey, apuntale a los testículos. Y sacalo a la Davis. Perfecto. Estamos hablando de muchas estupideces. No estaría mal. Le agradezco a Tevez que me mandó dos remeras de su línea Tevez. ¿Por qué no viene? ¿Eh? Porque tiene una hora para charlar con la prensa. Ah, ok. Bueno, mañana cuando estemos en el programa va a jugar la selección argentina contra Venezuela en Calcuta. ¿Qué selección? La primera selección de Alejandro Sabela. ¿Cuál? Dame los titulares. Decime quién es la titulares y yo te voy a decir full, full. Sí, es full. Romero. Romero. Zabaleta. Zabaleta. De Michellis. Otamendi, Rojo. Lucho González. Mascherano, Ricky Álvarez. Messi, Higuaín Di María. ¿Mascherano de cinco otra vez? Full, full. Dejálo donde está, que está jugando bien. Lo va a probar. Es siendo lo que va a jugar. Es un invento que le pusieron a Guardiola nada más. Otra vez sí que son a Guardiola. Sí, claro, la malla de contención que tiene adelante, lo viste a Mascherano teniendo un mano a mano con alguno, no pasa eso. Así le decían, no llegan, no llegan, iban por los costados, no llegan. Así pasáselo al siete, pasáselo al cuatro. Loco, mirá, fútbol. Yo miro fútbol, me parece que Mascherano juega mucho mejor en el Barça de defensor que de cinco. Ya, en el Barça también. Hasta yo juego bien a la pelota. Cambió la selección cuando entró Gago a jugar de cinco. Tiene que jugar de dos. Desde ya que hay mucha expectativa. De dos. Sí, de dos. Mascherano juega de dos. Hay mucha expectativa con este partido de la selección argentina, más que nada porque es el primer partido de un ciclo nuevo que empieza, uno de los tantos ciclos nuevos que empezaron la selección argentina en los últimos cinco años, hay expectativa por eso. Bueno, pues este es más serio, disculpame. Permitime entender que de todos, este es el único que me parece serio. Este, sí. Después de Bielsa que lo odiaba, que me alegro que se haya ido a la selección argentina, como persona que es encantadora. En algunos casos tenías capacidad pero no tenías trabajo, en algunos otros casos tenías trabajo pero no había capacidad, me parece que Isabela tiene la docuación. Exactamente. Es el primero en que voy a decir, bueno, está bien, Meta fue una elección pensada. Era bien Chihuel. Es director técnico de equipos de primera división. Claro. Sabés la condición imprescindible para dirigir un seleccionado. Ser técnico de primera división me parece que es lo primero que en el currículum tiene que aparecer para aplicar para el puesto. Conozco a la familia, encanta. Esa es una manera de ver el partido. La otra que creo que no le va en saga es, ¿cómo se podía hacer para que Messi llegue a la India? ¿Cómo lograr que Messi, si el Barcelona tiene otros planes y ya está en medio de la liga y sus partidos de pretemporada fueron por otro lado, ¿cómo lograr que Messi llegue a la India? ¿Y? Y le montaron a la selección argentina encima, para que Messi vaya a la India. Ahí tiene otro posca. Es una... Este... Es una forma de verlo porque la India pagó fortunas para que se haga este partido. ¿Qué es fortuna? ¿Cuánto se le paga? Y en el global la selección argentina cobra cerca de 3 millones de dólares por los dos partidos que va a jugar. El otro... Es fortuna. ¿Y todo pago? ¿Y hotel y todo? ¿Con esos 3 millones tendré que pagar el hotel, el avión? Todo, 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 todo. ¿Todo pago? ¿Hotel, comida y avión están pagos? Y además te dan 3 palos. Sí. ¿Es sordid tu impuesto? O sea, los 3 palos lo depositan acá y lo dan como... lo declaran porque está por arriba mucho dinero. Sería el 30 y pico. ¿Sí o no, Gatman? No sé. 3 por 3, no es... No, no, no... Un palo casi se... No sé ni de dónde viene esta plata. Hombre, perfecto. Pero alguien declara esto, ¿dónde dan los 3 palos? ¿Qué es eso? Han nombrado los billetes. Supongo que ya le entra la gafa. ¿Y el de Venezuela se garpa también? ¿Nos garpan a nosotros o nosotros lo tenemos? No, Venezuela cobra su cara. ¿Y nosotros? Un jaguar me dio la gaseosa. No, no, no. Fue contratado, son contratados. Ok. Cada uno por su lado. Perfecto. Gracias. La llegada de Messi a la India, desde ya está lo que vemos, lo que suponemos y también lo que el prejuicio suele indicar que la India es un país pobre, la India no está siendo un país tan pobre. En realidad lo que está haciendo es no distribuir demasiado todo lo que está creciendo, pero es uno de los países que más está creciendo. Es uno de los países, este... Unos países del BRIC. Del BRIC. ¿Sí? Entonces hay un crecimiento importante y disponen de un caudal como para llevar a Messi y tienen a Messi. Messi más 10. Ese es el partido de mañana. Esto es Decal haciendo el árbol. Move the machine. Baby, 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 baby. Es la mejor parte del tema. El tipo dice, baby, 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 baby. Son las 10 y 37. El día de raro en la Argentina, lo sabemos. Decal. Buen tipo, Dafis. ¿Se acuerdan, menino, la vez pasada? Nosotros sabíamos que era como más arisco, así. A ver, tú te vas a ser re amigo. El otro día me mandó un mail. Como oyente encima lo mandó. Y no lo leímos. Si, por ejemplo,蓋te te. Yo creo que es como más arisco, así. ¡Gracias! 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 pelotudearon se ponen a buscar el tiempo que gastan en el pelotudeo de miren al final teníamos razón y ustedes siempre son los malos y voy a decir, bueno, es Página 2 y Radio Nacional, qué sé yo, y cada cual tiene su versión. En vez de estar en ese pelotudeo, vayamos a lo que hay que hacer, laburemos, después que quiera pelearse que se pelee, pero que no se da siempre por lo mismo, es una estupidez. Creo que en eso es lo del Estado. Mario, por favor, decime dónde sacaste esos temas, y no, si te lo digo no nos vas a escuchar más. Demoro la función. La verdad que escuchar a mis músicos con los temas de mi niñez, ¿cómo puede ser que hoy no pases Unjustice for All de Metallica? Ah, ¿cómo puede ser que hoy no pases Unjustice for All de Metallica? Cuando regresemos, Unjustice for All, for Metallica. ¿Cuál es? Cada vez más cerca de que se termine la peli de tu vida. Y vos, sin darle más a la linda. Antes de que pasen los títulos en negro. ¡Acción! ¡Animate a todo! Viví cada día como si fuera el último. No acabó. 95.9. Donde el rock vive. Los gatos rotos del rock se pagan acá. Espacio publicitario. Noviembre va a sonar fuerte. Ya, ya, ya. En Argentina, suelta la fuerza del rock alternativo. 13 de noviembre, Estadio Único, Ciudad de la Plata, Buenos Aires, la provincia. Entradas en venta en tiquetech.com.ar o llamando al 5355-5355. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Auspicia Unicenter. De volumen. Central and South American Tour. Beneficio BBVA francés. Verbas y condiciones en www.bbvafrances.com.ar. Che, Guillermo, acá alguien dice, justo a vos no te cierra la relación de Immanuel Arias, hombre mayor con Natalio Reiro, ¿eh? De aspecto de nena, degenerado, pervertido, yo te vi, dice acá en el mail. Hijo de puta. Acompañá a los gladiadores del rugby junto a Fivertel. Suscríbete. 6 megas wifi a solo 99 pesos por mes, durante 6 meses. Además, podés ganarte un viaje a Nueva Zelanda. Entrá a Fivertel en facebook.com.ar Fivertel. 0810-122-0200. Fivertel. Alucinar los sentidos. Es una tradición china. Citi presenta Sky Mirage 2. Únicas 7 funciones. Del 10 al 14 de octubre. En el Teatro Opera City. Entrarás en venta en tiquetech.com.ar o al 5237-7200. Para clientes Citi, 15% de descuento. Invita. Las palmas del Pilar Shopping. Sky Mirage 2. Muy pronto, lo fantástico será real. No quiero ser danino, no, pero una vez alguien en una, me dijo, estaba contando que en una fiesta se le acerca a una amiga de toda la vida y le dice, che, qué grande está tu hija. Así que no es el único lo llena. No, 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 hijo de puta, hijo de puta. Claro, cuando te pasa eso, que alguien se te acerca y para hablar de tu mujer dicen, che, qué grande está tu hija. Bueno, puede ser que estaban borrachos o que ven mal o que verdaderamente parecía que yo estaba con una señorita muy joven. Veo una foto, yo me traigo el otro día de mi mujer con mi hijo, me dijo, esta es la novia de tu hijo. Y me dijo, uy, Dios mío. Espero que no porque el Edipo no sé cómo lo va a solucionar. Vos sabés de eso. Yo no soy de nada, no sé de qué estás hablando, pero yo no lo sé. Hola, soy Juan y tengo 30 años. Hoy quería salir con los chicos, pero no doy más. Me duele la cabeza. Así que me quedé en casa, encontré una estación de tango y me voy a dormir una fiestita. Cuando te duele la cabeza, te sentís de 80. Volvé a ser vos, tomá café aspirina y que nada, ni un dolor de cabeza te impida seguir. Si es Bayer, es bueno. Agenda en mano para elegir los amigos. Los llama y los entusiasma con el programa Escapada Manantiales 3x2. Para disfrutar en patota, tres noches al precio de dos. Uy, me parece que ya está llegando a Mar del Plata. ¿Vio qué fácil es? Torres de Manantiales Mar del Plata. 4-3-7-2-9-2-6-0. Mercadolibre.com. Motos. Quiero una chopera, con pocos kilómetros. Negra, obvio. Customizada. Fundamental. Timbre de bicicleta para que las chicas vean mi lado sensible. Voy a estar rodeado de amor. Entra en Mercadolibre y encontrá la moto que estás buscando. Mercadolibre. Número uno en compra y venta de vehículos en Argentina. Mi nombre es Mariano y soy instructor de golf. Bien, ahora. Agarra el mango con firmeza y apunte lejos de esa gente que está... Mi profesión hace transpirar a cualquiera. Por eso uso Duffman Energy Drive, el antitranspirante que me protege como yo necesito. Sentite seco. Nuevo Duffman Energy Drive. Potente contra el sudor, no contra tu piel. El rock consume de todo. Fin, fin. Espacio publicitario. ¿Cuál es 2011? ¿Cuál es? ¿Cuál es el 2011? ¿Cuál es? Temporada 19. Esto pertenece a Metallica. Es el segundo single del disco Unjustice for All, editado en el año 1988. Unjustice for All, editado en el año 2019. Unjustice for All, editado en el año 2000. Gracias por ver el video. 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 Vamos por todo. Gracias por ver el video. Este es un video. ¿Qué? No, boludo. ¿Qué? Pecador. 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 ¿Qué? 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 Se está cura? No, no. No, 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 no. No, no, no. Así los taxistas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Participa. No, no, no. Te esperamos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Tira los uniformes por el aire y yo también. Y yo también. Chicas italianas de la tribuna, denme un poco de amor. Si no lo haces ahora, no lo haces más. Feliz fin del mundo. AX 2012. El último AX. Todos quieren dominar al mundo, pero solo ellos lo lograron. VR for VR. Presenta todos sus éxitos. 2 de octubre. Estadio en una par. Artista invitada. Daniela Herrero. Entradas en venta en ticketportal.com.ar o al 5353-0606. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita unicentro. Vuelve el pop. Vuelve VR for VR. Beneficio BBVA francés. Verbas y condiciones en www.bbvafrances.com.ar Alegra tu día. En Burger King por solo 18 pesos podés disfrutar de un combo cheddar espectacular. Con carne a la parrilla y un queso riquísimo. Big ofertas. Solo en Burger King. Convertite en una leyenda del rock nacional. Llegó el rock de tu vida. El primer y único juego musical para PC del rock nacional. Guitarra. Voz. Bajo. Batería. Vos podés ser parte de tu banda favorita. Versiones originales. Rata blanca. Ratones paranoicos. Las pelotas. Intoxicados. No te va a gustar y muchos más. El rock de tu vida. Exclusivamente para PC. www.elrockdetuvida.com Encontrarlo en Unusimundo. Fraveca. Falabella. Walmart. Garbarino. CompuMundo. Y en todas las grandes cadenas del país. Escapada Manantiales. Tres por dos. Para disfrutar. Tres días. Al precio de dos. Torres de Manantiales. Mar del Plata. 4372-9260. La fiesta de anoche. Hay que pagarla hoy. Fin espacio publicitario. Son 319 pesos con 82 centavos. Acá tenés. ¿Quisieras donar 18 centavos para la Fundación Amiguitos del Supermercado Imperiale? Eh, no, 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 gracias. ¿No? ¿18 centavos, no? No, no. Mamita, que laucha. ¿Cómo, perdón? ¿Dijiste laucha? ¿Qué querés? Que te diga que sos generoso. Te estás gastando 150 pesos en un whisky y te cagás en los pobres. No, no, no. Me cago en que tu cadena de supermercados aparezca con el chequecito en la Fundación haciéndose los bondadosos y sensibles con nuestra guita. A ver, a ver, a ver, a ver. Decime dónde vas a donar vos. ¿Cuándo fue la última vez que donaste algo? Eh... El mes pasado, sí. ¿En dónde? Eh... Garrahan. ¿Y dónde queda? Ya, ya. Dame la dirección ya. Ah, ya. ¿Tapiales? Ah, encima de pijotero mentiroso. Bueno, bueno, está bien, está bien. Te dono los 18 centavos, listo. ¿Solo 18 centavos? ¿Me está cargando? Andá a un hogar de niños a donar 18 centavos, a ver qué carajo compran. Eh, 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 pero... Mirá cómo estás empilchado, cara dura. Tenés cinco lucas encima y donás solo 18 centavos. Mejor andá directamente a la Fundación y decíle a los chicos, ¿saben qué? Me importa un huevo que se esté muriendo de hambre. A ver, decime. ¿Y vos? ¿Qué donaste? Yo dono dinero y, además, voy todos los fines de semana a la Fundación y estoy con los chicos. Los pibes me adoran. Hay uno que se llama Ezequiel, que es como mi hijo casi. ¿En dónde queda la Fundación? Eh... ¿Tapiales? Flaco, sos un cara dura. Quiero hablar con tu supervisor. No, 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 no. Pará, eh, mirá, eh, eh, con vos no salió, pero siempre lo hago sentir mal y terminan donando hasta diez mangos. Yo me quedo con ocho... Bah, en realidad me quedo con los diez, pero... Encima hoy, que recién arranco, ya hice 33 pesos. Si te vas calladito, te doy la mitad. Hecho, me cierra. Toma, acá tenés. Gracias, chao. ¡Vos estás escuchando! ¡Guau, guau, guau! ¡Mario! ¡Eduardo! ¡Manzaro! ¡Siempre primero! stories! We didn't know there was a blow up with such might... El sol está moviendo brillante, el creature se puso de 9 Sent out the shockwave, build up the outer space Even the ghost came, to the late, late, late show Watch us play Everything we're tossing, everyone was talking Making up their faces, wonder what we look like, naked I think this is the best way, the evil watching I think this is the best way, the evil watching Bang, 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 together We've become a big business, oh, a galaxy merger Do it for big bang Yeah God is a real man God is a dead God is a girl God is a real man 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 Gracias por ver el video. 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 Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Escapada Manantiales 3x2 para disfrutar. 3 días al precio de 2. Torres de Manantiales Mar del Plata. 4372-9260. 6-0. La voz del heavy metal está de regreso. Judas Priest. Presenta su gira despedida. Evita. El 18 de septiembre. Estadio Racing. Banda invitada. White Snake. Entradas en venta en piquetech.com.ar o llamando al 5237-7200. 15% de descuento. 15% de descuento para clientes de BBVA francés. Invita. Plaza Oeste Shopping. Judas Priest. En un show para el recuerdo. Por última vez en Argentina. Entradas desde 100 pesos. Beneficio BBVA francés. Ver bases y condiciones en www.bbvafrances.com.ar No hay nada más molesto que cuando tenés una conexión de internet de lenta y todo tarda en cargar. ¿Ves? Algo que tendrías que haber escuchado en pocos segundos terminó tardando mucho más. Contratación JetWiFi. Y acelera tu conexión a 7 megas a 94 pesos con 90 por 12 meses y lleva tu conexión al extremo. Llama al 0800 10 999 0060. Sion.com. Conectados es más simple. Promoción desde el 1 de agosto de 2011 hasta el 31 de octubre de 2011. Costo de activación y envío 99 pesos final. Consultar bases y condiciones en Sion.com. La carrera del año de Top Race. 2, 3 y 4 de septiembre en el Autódromo de Buenos Aires. Vení a ver el show de Top Race junto a los camiones de la Fórmula Track Brasilera. No te pierdas el debut de Martín Palermo y el pato Abundancieri en la carrera de Top Race Series. Shows aéreos, banda en vivo y muchas sorpresas más. Saca tu entraba por Ticetech. El rock no tiene precio. Todo lo demás, sí. Fin de espacio publicitario. Un amor no correspondido. Una pasión intensa. Un odio profundo. Abnegación. Altruismo. Retención. Esas son las historias que un oyente promedio espera escuchar en un radioteatro. Pero como acá son todos unos enfermitos. Repárense para lo inesperado. Ahora, historias de vida en el radioteatro de Juárez. ¿Qué día tú, Bebepona? No veía la hora de poder prender un facito para relajar, ¿viste? Ay, vos sos un cara duro, mandingo. ¿Por qué? Porque hoy ya te fumaste como mil. Uno para relajar, otro para hacer la digestión, otro para subir, otro para bajar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Querés? Obvio. Secreto de familia. Ay, sí tenés razón. Eh, Raulito, mi amor, vení, vení, un segundo. ¿Qué pasa? Pasa que mamita y papito tienen que contarte una cosa. ¿De dónde vienen los bebés? Eh, bueno, no, no, mirá, de eso no íbamos a hablar ahora. ¿Qué es el aborto? Ay, carajo, enseguida preguntón. No, de eso tampoco. Vamos a hablar ahora de esa otra cosa. ¿Yo me voy a morir alguna vez? Mirá, Raulito, tu padre y tu madre se fuman más de 20 porros por día. Listo, ya lo hice. ¡Secreto de familia! Mirá, no, no se drogan, Raulito, tus padres no se drogan. ¿Y es solo una planta como la lechuga eso que fuman? Claro que sí, algo muy natural. Entonces quiero probar. Ay, mirá, no, no, bueno, pues ven. Mirá, hay un tiempo para todo en la vida. Tu tiempo ahora es el de jugar, ir al jardín, ser feliz y no decirle a nadie, absolutamente a nadie, que fumamos. ¡Secreto de familia! Haber encarado a Raulito con la verdad fue la mejor decisión para Mandingo y Pepona, pero el problema era que el niño, debido a la poca información que tenía, dejaba que sus miedos y fantasías volaran libres al punto de tener una imagen de sus padres completamente desacertada. Ah, hoy en el trabajo me mataron, no, no, no daba más. Yo también, tuve un día tremendo, me volvieron loco desde que arrancó. Miren, papi, mami, un informe sobre ustedes en la tele. No, Raulito, nada que ver, ese es un informe tendencioso de Sisiones, se llama Muertos Vivientes y es acerca de los fumadores de paco. Sí, como ustedes. Lo nuestro es algo completamente diferente, mi amor, te parecemos muertos vivientes nosotros. Y hay veces que papá se prende uno y pone un partido de fútbol en HD y no se mueve durante una hora. ¡Un muerto viviente! Tenés una confusión terrible en la cabeza, Raulito. Tus papis son dos personas responsables que contribuyen a la sociedad y de vez en cuando hacen un porrito para quedar del culo, ¿se entiende? Más o menos. ¿Qué se siente cuando se queda del culo? No creo que haya que entrar en ese tipo de detalles, sinceramente. Sí, de verdad, no estás en edad para saber eso, Raulito, ya te enterarás. Bueno. Pero es la sensación más placentera del mundo, una hermosura. ¿De verdad te parece cauto haberle dicho eso? ¿Cuánto falta ahora para que nos afane un canuto y se lo quiera fumar para experimentar la sensación más placentera del mundo? Sí, de verdad, Pifi, se ve que esta scan me deja algo imbécil por un rato. Recordatorio no fumarla nunca más antes de hablar con el pibe. Ah, en el jardín quieren hablar con ustedes por esto de las drogas. ¿Cómo? ¿Hablaste en el jardín? ¿Te habíamos dicho que era nuestro secreto, mi amor, te acordás? Sí, ya sé. Yo solo le pregunté a la seño si me podía ir a vivir a su casa si se humorían ustedes por todas las drogas que toman. ¡Qué pesadilla, por favor! ¡Ay! ¿Y qué dijo la seño? Que no, que iría a vivir a un orfanato municipal y que les gustaría hablar con ustedes antes que alguna sobredosis los haga cagar fuego. ¿Podrán? Cambiémoslo de colegio ya, no quiero quedar marcado, dale. Ah, para un poco, no dramatices, mandingo. Tengamos esa reunión en el jardín y explicamos bien cómo es la cosa. Tenés razón, es hora de empezar a militar un poco más, dejar claro que el faso no es el demonio. Che, ¿te parece si ahora después de la cena... Obvio. ...se van a drogar, ¿no? Nada que ver, vamos a hacer algo completamente diferente. Bueno, yo voy picando, eso sí, mañana mismo voy a ver a esa señorita del jardín y les explico todo lo que está decidido. Finalmente, el otro día, cuando mandingo y Pepona fueron al jardín, se encontraron con que la señorita era mucho más comprensiva de lo que habían creído. La reunión fue presentera y ambos salieron muy satisfechos con ella. Quienes no parecían tan comprensivos eran algunos de los padres de los chicos, quienes obviamente también ya se habían hecho eco de la información. Ah, al final todo salió bien. Sí, aunque no lo dijo, era obvio que la señorita era flor de fumona, ¿no? Sí, esa se fuma cada pene de bebé a la noche, segurísimo. Hola, ¿qué tal? Soy el papá de Tincho. Hola, ¿cómo estás? Obvio, nos acordamos. ¿Cómo anda, Tincho? Eh, lo más lejos de ustedes dos que se pueda. Eh, Pache, ¿qué pasó? Quiero que mi hija crezca sano, eso pasó. No sé, ¿de qué hablas? De su adicción a fumar churros como unos condenados, macho. Me saltó el padre. Te la pasás del ojete todo el día con los ojos rojos sin poder concentrarte saltando un video de YouTube al otro. Tal vez sepas un poco de qué hablas, sí. Pero solo un poco, eh. Marningo y yo trabajamos y criamos muy bien a nuestro hijo. Jamás lo perjudicaríamos, no, no, no. De verdad, yo no sé mucho acerca de estas cosas, solo lo que leo en internet. Fui criado muy estrictamente y jamás probé nada. Despreocupate, somos adultos responsables. ¿No venderían a su hijo o al mío para comprar porro, por ejemplo? ¡Para nada! No le prohíbas a Tincho que se vea con Raulito, por favor, son mejores amigos. ¿Saben qué? Les voy a tener que pedir ayuda entonces. Sí, claro, ¿qué pasa? Van a tener que convencer a mi mujer de que son tipos serios. ¿Ah, es más conservadora que vos? Eh, un poco. Ustedes dos le dicen Amy Winehouse y el Pitti. Mirá, nosotros no tenemos problemas en hablar con ella. Todo sea por la amistad de Raulito y Tincho. Mirá, pasate una noche con tu mujer por casa y nosotros le vamos a explicar todo, no te preocupes. Chicos, a pesar de querer mantener un perfil bajo, parecía que cada vez más gente se enteraba de que Pepona y Mandingo fumaban. Un par de días más tarde, los padres de Tincho llegaron de visita. Se trataba de dos adultos conservadores quienes se mostraron muy incómodos a la hora de ingresar al hogar de los padres de Raulito. Por favor, José, Carmen, pasen, pasen, pasen. Pónganse cómodos. Está lleno de grillos, Ofre. Sí. Linda casa, ¿no? Sí, estoy sorprendida. Yo esperaba que vivieran en una carpa o hechos un bollito todos juntos en una vereda cualquiera. De hecho, creo que ganan mucho más que nosotros. ¿Y de qué trabajas vos, José? De aguantar que mi jefe me rompa las pelotas ocho horas por día, básicamente. El rol del que labura en una oficina es ese. Detalle más, detalle menos. ¿Eh? ¿Quieren algo para tomar? ¿Una jarra loca? No, 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 gracias. Justamente esta reunión era para que vieran que no somos así. Tenemos agua, jugado natural de naranja, de pomelo... Quiero porro, viejo. ¿Qué decís, José? Déjame de joder un poco, Carmen. Tengo 40 años, vivo estresado hasta el culo, con mil problemas. Ya que no puedo huir de mi vida de mierda, dejame que escape a otro plano al menos por un ratito. Pero, por favor... ¿Vos estás seguro? ¿No pensaste esto, José? Largo y tendido, déjenme de lupirte, muchachos, se los ruego. ¿Y cuál es tu idea? ¿Colgarte? ¿Reírte mucho? Olvidarme durante cinco minutos que me aumentan un 30% la obra social todos los meses. Tiki, 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 que voy a tener prácticamente que me sale el pelado a mi jefe... ...para que me dé un sucio aumento que me deje llegar arrastrándome a fin de mes. Es un panorama desolador. Decímelo a mí, ¿no me podés borrar los quilombos a fuerza de un moporrero? ¡Sí! ¡Super hate para José, no, mandingo! Me leíste la mente. José, bancame un minuto, te voy a hacer fumar algo que te va a despegar el cuero cabellito. ¡Chile, tú ya te dibujada! Están desconvididos. Los ojos de José denotaron al instante tanto miedo como expectación. ¿Le gustará el cannabis al conservador, padre? Sí. Mañana este programa seguirá en el aire. Bueno, lo sabremos todos juntos cuando presentemos el siguiente capítulo de... ...Secretos de Familia. La producción de este programa no se hace responsable por lo que escriben todos estos tipos... ...que lo hacen totalmente del culo de todas las noches. Fue otra superproducción de Cuales Fan Fiction for Crazy People. Este episodio no era recomendable para oyentes impresionables o con problemas cardíacos. Copyright. La otra noche fue una fiesta insuperable donde todos eran buenos amigos. Los ojos se reían, coqueteaban desenvueltos mientras otros gastaban simpatía. Pero yo no encontraba la sonrisa insensatón. Perdóname, es que no fui con mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. En la muerte, con la reina y su consorte regalando colonias en las cintias. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. Con mi diablo. Con mi diablo. La belleza de esos chicas que excitadas vivaban por orgías. Pero yo no encontraba la sonrisa insensatón. Perdoname, es que no fui con mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi amor La verdad es que no soy nada sin mi amor Una religión, un shaman, un santuario Y algo en que creer La de Dios En nombre del reggae, cada semana Un nuevo ritual Sábados, de 0 a 3 Maestro espiritual Santiago Palazzo La de Dios Sentí toda su devoción y fervor En Rock and Rock Donde el rock Y el reggae Con Dylan Olvídate todo Déjate volver Pasa un mundo paralelo Y entra a una burbuja de rock Pepsi Music 2012 El festival que le sube la temperatura a la primavera Vuelve Katy Perry Snow Patrol Final Streaming Y muchos más En un evento que va a hacerte El mar de los aires Pepsi Music 2012 En septiembre ¿Dónde más vas a estar? El rock siempre te da más Monustrack Más de lo que siempre pedís Monustrack Mucho más Mucho más Mucho más De lo que siempre esperás Un nuevo tiene su Monustrack Un nuevo mundo por explorar Sábados 3 a.m. Con Alejandro Lincenti Monustrack Solo En Rock and Pop En Rock Vive Dios No es argentino Pero decidió hacernos una visita Eric Clapton En octubre Regresa Eric Clapton La primera guitarra del rock Nuevamente en la Argentina Muy pronto Son las 11 y 53 Recuerdan que Estábamos Eligiendo Quien iban a ser Los cuatro que iban a cantar Con Te quedaste de ahí Viéndote todo Tus datos Encontramos una página Donde te dan todos tus datos Tus documentos Te dice cuánta plata Le dives al banco Qué tarjeta de crédito usás Sí Vamos a ver cómo le pongo Dar de bajar Ahora estamos hablando Con la gente del sistema Pero es una locura Que permita Hay una foto de tu casa Donde estás Sí Me sentí importante Por un segundo Pero están los 45 millones También estoy viendo Los Los locos estos Que vuelan en la moto Los Xfighter Las motos Xfighter Sí Es increíble Lo que hacen estos enfermos Dios mío Lo que hacen con las motos Bueno ahí dejamos unos videos Para que vean De Xfighters Que es como se llaman Estas cosas de moto Pero volvamos Nuevamente A lo que Estábamos diciéndole Que durante varias semanas Estuvimos buscando Para que canten En el disco De Demente Uno de los temas El disco está terminado Están esperando grabar Mañana Estos son los ganadores Estos son los 4 Que más votos Han tenido Con 2.109 votos Lachi Martínez Aparece en el cuarto puesto Lachi Martínez En el cuarto puesto ¿Quién habla de Lachi Martínez? A ver No quiero callar más No importa En el cuarto puesto Lachi Martínez Con el 9% De los votos Tercer puesto ¿Es este? Ah, hizo como más coro Este, no era como más cantado En el tercer puesto Quedó Leónel González Este también Conectó su guitarra Va con guitarra y voz Va 1769 votos tuvo ¿Es el día de gente que votó? Se la merecía Sacó Hasta Lleónel González Te estamos esperando Alguien se va a comunicar con vos Para que vengas mañana A cantar Junto con Lachi Martínez Que había dicho antes Y el que salió en el segundo puesto Con 1430 votos Sí, sí José Maglio Que es este chico Que está cantando ahora Y algunos lo están viendo Sí, sí Sí, sí No quiero callar más Ya quiero escuchar el tema entero Cállate por el amor de Dios Y el que ganó El número uno Al final fue Maximiliano Mamani Con 2138 votos Teniendo el 29% De los votos Lo que no sé Cuál de los cuatro es Es uno de los cuatro Sí, sí No quiero callar más Sí, sí Bueno, decidirán Bueno, lo que podríamos invitar a los cuatro Que vengan los cuatro Y después vemos si necesitan Que canten siete O que canten nada más que cuatro El dice cuatro El dice cuatro, dice cinco Sí, sí No quedó callar más Bueno, no La verdad que Pero fue una cuestión de Está bien Bueno, gracias a los miles y miles Que han participado La verdad fue muy divertido Mañana estamos grabando aquí En el Napolitano Vamos a transmitir un ratito Y si no lo vamos a grabar O si no Sí, sí El señor también quiso No sabía Tenemos un poco más De información deportiva Sí, vamos a repasar Lo que pasó ayer con Hacía mucho que no te hacía eso No, no, no ¿Creíste que eran esos diez minutitos Y el podcast? No, no Estaba haciendo preproducción Qué fácil la vida Ayer Lanús y Godoy Cruz Empataron dos a dos En el comienzo De la Copa Sudamericana Los equipos de cada país Se eliminan entre ellos Antes de pasar A la parte más importante Arsenal le había ganado Dos a cero A estudiantes Y hoy van a jugar A las ocho y cuarto de la noche Argentinos contra Vélez Argentinos es local Va a ser el primer partido Entre los dos equipos Por la Copa Sudamericana Y ayer Aunque no tengo acá los resultados También en estos días Comenzó la famosa Copa Argentina Con la eliminación Nos vemos Boca Nos veremos Los equipos del ascenso Bueno, por lo menos ya empezó Vamos a ver cómo Ya empezó Vamos a ver Termina Ahorita la termina No, terminaba, termina Pero vamos a ver cómo llega Claro, a lo mejor más de uno dice No, le ponemos un equipo de chicos Boca dijo que iba a poner un equipo de chicos Por ejemplo Que lo iba a jugar con los que juegan la reserva Te comés cuatro Cabón Cuatro Carlos Sánchez Cabón, cabón Este, sí La Copa Argentina comenzó con No, a la vez Con nueve partidos De la primera D Y es lógico quizás Que para los equipos más importantes Los de primera división En algún momento Implique Tener más para perder Que para ganar Claro Entonces le ponés Sobre todo si juegan Contra un equipo más débil Pero eso se va Se va a ver cuando Si es el único torneo Que te queda una chance Estaba hablando de ¿Para qué te metes? ¿Qué decías? ¿Almole está? Dejalo a la que sabe Vos cuando hacienda De vuelta volvés a hablar Dale Sí, perdón Marcelo No, decía que Cuando venga la parte más gruesa De la Copa No tanto con los equipos de Nacional B Pero con los de primera división Yo creo que van a poner Enfrente depende de quiénes toque La verdad que si viene un equipo De primera C Como le ha pasado Yo creo Tengo la referencia siempre Del Real Madrid Con la Copa del Rey Donde a veces Le ha arruinado Prácticamente una temporada Perder contra un equipo De la segunda división Y a veces más Entonces Es una copa Que se va a ir armando En la medida En que se desarrolla Era solamente eso Habla Gallo Y habla Gallo No, ahora no No, no, no Estamos en la B Listo, hablamos No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No hay un impuesto En la entrada Que se paga Cuando ves al cine Y que va el Inca Si, hay un porcentaje De la entrada Que va el Inca Y por qué entonces Hay que pagar más porcentaje Más porcentaje No, el porcentaje No se traslada a la gente El Inca va En piso de nuevo Va a cobrar Recuerda la cantidad de estrenos Le va a cobrar un canon A los distribuidores De la película No a la gente Hola Mario Cada vez que pasa algo así Te juro que necesito Escucharte a vos Tenés algo que me produce Cierta calma Una forma de hablar Casi femenina Opa ¿Me la hago esto? Dice Por más que estas cosas Nadie las pueda entender El único que después De un tiempo queda Sea el espantoso Acostumbramiento Y el pensar por una parte Lo frágil que resulta El ser humano Y lo macabro Y lo perverso ¿Ves lo que generó Galma? ¿Ves? Es ¿Cómo no me hice gurú? Qué boludo Mario ¿Podrías repetir por favor Lo que leíste del oyente? No, no era del oyente Leí varias cosas Pero era Un extracto de un Ya ni me acuerdo Mario ¿Cómo va? Qué grande Christian La verdad se merece ser El señor 21 de cuál es Un saludo para los gigantes del oeste El número uno Mario Buenos días Te escucho desde malas compañías Año tras año Jamás me comuniqué Ni envié mi email Ni participé en ningún concurso Siento que mi lugar Es oyente y no protagonista Nunca llamé a ningún medio Pero tu reflexión de hoy En especial La de Marcelo Gantman En los más inteligentes Que escuché Tal vez lo único No solo seguiré Este tipo de casos Ya que lo considero Un drama particular Pero como escaparle ¿No? Si acá en la oficina Se indignan con esto Y un minuto después Te hablan del bailando O me gastan por mi armado River Plate Puto La gente opinará De todo Yo también soy gente Y vos los medios de comunicación Te dicen Por qué te tenés que indignar Hasta que unos pocos días Después te dará Una indignación nueva Yo prefiero ser libre pensante Es muy difícil igual La verdad que es muy difícil Buen día Mario y demás ¿Quién carajos es el panza? Soy yo El panza Pero hola ¿Qué tal? Claro y así Mario Hoy va Almedo Se copó con no ir No mira Justo lo estaba mirando No se copó con venir hoy Si acá está Hoy se copó Ahora se volvió su azul No me copé con venir Estoy viniendo a todos los días Se junta Finomor Viste Se gira a final Y vienen acá Van a venir acá Si van a venir acá Van a dar un concierto Y me La gente que lo trae Me dijo si no querés ir a verlos Alguna parte del mundo Antes de que toquen acá Si yo quiero o si vos querés No, no, si vos querés Sí, obvio Y yo le dije que no ¿Cómo que no? ¿Crees que no querías? Porque querías estar con el budito Y el perro Pero le traigo regalos Ojo, para Depende Perú Ecuador No, pero Wisconsin Wichita Sí ¿Viste a Perú alguna vez? La verdad No, era un chiste igual Perú también Perú también Ok, te voy a decir que vayas a Perú Bueno Este viernes Sos un mendiroso Fijate por ahí Es después que Buenos Aires No va a tener sentido No, no me pico De razón De razón Tengo 38 pirulos Yo le doy las gracias Por la lágrima que derramé Escuchando esta versión Es música para niños Mario, la verdad Que esto de Candela Me pudo duro Ojalá este angelito Este en el lugar donde esté Mario, excelente La apertura del programa de hoy Gracias por haber tocado El tema de la nena Realmente no tengo palabras Pero agradezco La forma que trataron Gracias Mario ¿Viste que el gordo boludo Dijo que lo habían decapitado? No sé quién es el gordo boludo Pero Sí, sí, mentira Sí, sé quién es el gordo Porque viene la sed de la terna De buscarnos Gracias Mario Generate que llame a mis hijos Y le diga que los amo Bueno, la verdad Que si yo generé Eso es que estás muy flojo Sos vos de papeles No soy yo El que te exalta la vida Buen día Mario ¿Quién? Sí, te entiendo Te entiendo Buen día Loco, Cristian Bion Es lo más Me he meado de risa Los sábados Con su aventura Bueno, ¿por qué Direct TV Al básquet Te lo da en HD Nada más que con su transmisión Y no toman HD Te hice Sporo La misma Bueno, por lo que decía Gatman La transmisión de la TV Pública En cámaras es de la misma Pero quien conducen Son otros Cuando vos de Barcelona Real Madrid Por Direct TV Está Barkey Y otra persona más Porque ahora cambió El compañero No me acuerdo Quién relata Ahora con él Pero Y cuando lo ves Por Fox Lo ves con otra gente Pero las señales Comentas a los mismos Acá van a poner su cámara Habría lugar Claro, sería realmente un día Cuando habla Gatman Mario parece Cristian Dilon Ah, eso es un genio No, porque Mario no califica Descalifica Ya cambiaron el mensaje Del cumple de Oscar Porque me sigue apareciendo En mi celu No, no, no No puse nada Le pido mil disculpas ¿Qué quieren que ponga? ¿Qué quieren que ponga En la radio de los autos? Es que Díganme Ya estoy al toco Voy a poner Alguien Olmedo El que viaja a Perú Olmedo Viaja Viaja Como corta de mano No Viaja a Perú No tengo acento para el U Mal que le pese Olmedo viaja a Perú Mal que le pese Aparecen los autos Y en los celulares En 3 2 1 Y todavía está apareciendo El fin del mundo Les toca a todos Por igual Mal de muchos Consuelo de tontos Viví todos los días Como si fuera el último Rock and Pop 95.9 Donde el rock Vive Los platos rotos del rock Se van a ca Es más Es más Es más Voy a darte Grandes satisfacciones Voy a sopletearte La cara La media Y hasta los calzones Vengo a sopletear Every body today Pa' que sepan todos Quien es el rey Contratá Arnett Wi-Fi Con turbo 7 megas gratis A 99 pesos por mes Los primeros 6 meses Llamando al 0800-555-9999 Pedilo en arnett.com.ar Y extendé la promo A 12 meses Arnett Internet en todo Promoción valida Desde el 1 de agosto Al 30 de septiembre De 2011 Consultar Desde cobertura Disponibilidad técnica Precios y condiciones comerciales De cada uno De los servicios En arnett.com.ar Telecom Argentina S. Alice Moro de Justo 50 Ciudad Autónoma De Buenos Aires QI 30 63 94 53 73 8 Próximamente A pedido del público Vuelve El Pochoclo Un éxito rotundo Con todo el sabor a caramelo Que tu boca pide A gritos Llegó Popcorn El Pochoclo Para los que somos pochocleros Porque ser pochoclero Es una actitud Es ver y sentir las cosas Como si estuviésemos Dentro de una película Entra en Somos pochocleros.com Participa del primer festival De virales independientes Y gana premios En alta definición Entretenimiento válido En Argentina Del 1 de la 9 Al 9 del 10 de 2011 Sin intervención del azar Sin obligación de compra Consulte condiciones En www.somospochocleros.com Te invitamos a disfrutar Los mejores shows De la Agenda Rock and Pop Enviá desde tu celular La palabra Agenda Al 2112 Recibí la información De los principales conciertos Y participa Todas las semanas Por tickets Para ver a tus bandas Favoritas en vivo Recordá Agenda Al 2112 Reglamento disponible En fmrockandpop.com Rock and Pop Dime que personal tienes Y te diré quien eres Tengo un personal Con un abono fijo De 69 pesos 4 números gratis Y uso internet limitado Por un peso A ver Sos una persona Bastante estructurada Como buena escorpiana Necesitas controlar todo Por eso El abono fijo Tomas mate con educorante Odias la frase Finde Sos muy habladora A la hora de tener relaciones Dejaste un novio Porque escribías Ciencias con errores de autografía Hay un personal Para cada uno Elegí el que más te guste El que más te sirva El que más te convenga Personal Cada persona Es un mundo Consulta más información En www.personal.com.ar El 9 de septiembre Neverline Everyone in life 20 años Por primera vez en vuestro país Ringo está Junto a su All-Star Band El 7 de noviembre Estadio Lulapá Por entradas agotadas Nueva fecha 8 de noviembre Entradas en venta En ticketportal.com.ar O al 5353-06006 15% de desconto Para clientes BBVA francés Invita Unicentem Ringo está En su All-Star Band 7 y 8 de noviembre En Argentina No te pierdas Este increíble show Beneficio BBVA francés Verbas y condiciones en www.bbvafrances.com.ar Bueno, el triunfo lo mío El equipo El truco me la pica La mato con el pecho Y cuando lo voy a meter en su brazo Bueno, el tiempo se detiene Y la contemplo Universal Perfectamente férica Como tallada en magia Y cosida con hilos de gloria Y ahí la acaricé con mi pie izquierdo Y bueno, ella hizo el resto Todos podemos ver arte Vení a Expo otras tiendas La Feria de Arte Del 1 al 5 de septiembre En la Rural Pabellón Ocre Si sos estudiante de la UBA Y aún no te censaste El censo se extiende Hasta el 12 de septiembre Recordá que es obligatorio Ingresá en www.uva.ar Y completá el cuestionario El rock Consume de todo Fin Fin Espacio publicitario Descubrí un mundo de soluciones En tu N97 Mini Actualizá el software de tu Nokia Y descargá miles de aplicaciones Juegos Videos Rentos Wallpapers Descargá mapas Disfrutá de GPS y navegación por voz Gratis para siempre Y mucho más Nokia te brinda un mundo de soluciones Y ahora Te presenta Gustavo Olmedo y su ¿Cuál es? Info ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué estás bebiendo Gustavo? Le pedí a Marcelo si me convidaba Su gaseosa pomelo Por favor Porque no querías un montón Querías nada más que un trago A veces sí ¿Es light o es gaseosa pomelo? Light Ah, qué pena ¿Y no hay no light? Creo que sí, ¿eh? Bueno, ahí está Me parece a mi mamá ¿Qué dice? Yo me doy cuenta Si no la tomaría Es que no había Todos los que toman light Dicen lo mismo No te das cuenta Bueno, yo me doy cuenta No me gusta En la cola yo me doy cuenta En la gaseosa cola Es mucho más dulce ¿Qué no te gusta lo que te pareces a mi mamá? Esa parte fue lo que no te gustó Ahí fue donde Sí, pero en un punto Seguí la quereza Tu mamá Claro, no, no Entiendo que entendés Lo de cariño No sé cuánto Pero en la ubicación En ponerte ya en una persona grande Mujer Eso es lo que te incomodó En la comparación Era pre-online No lo que representa Lo que representa No lo que es Ahí está Pero estábamos en la gaseosa Del medio ¿Puedes tomar bebidas light? ¿Te gustan las bebidas light? No me gusta mucho la gaseosa No había agua Y le pedí a Marcelo un trabajo ¿Cómo no te gusta mucho la gaseosa? No, no tomo gaseosa ¿Agarrás? Después de jugar un partido de fútbol No te encanta tomar No, cuando jugaba ¿Asado no te gusta? ¿En serio? ¿Con gaseosa? ¿No te gusta? No, prefiero Mi bebida favorita Si no tiene alcohol Digamos que no quiero beber cerveza Es soda Ah O sea, ¿te gusta lo gaseoso? ¿No te gusta lo dulce? Claro Es muy dulce para mí la gaseosa Mira Tomo agua A veces ¿Y te gusta cuando tomás Pepsi? Tomás con mucho hielo Por ejemplo, ¿te gustan? Bien, bien fría Me gustaba mucho la twist Con un toque de limón Y bien fría Te encantaba Me gusta ¿Te gusta bien fría o con hielo? Porque no es lo mismo, ¿viste? ¿Iba el sodero a tu casa? En su momento, sí Sí En mi casa también De hecho, sigue pasando El que vende los Los bidones de agua Viste, siempre Martes o día No, nunca Día de por medio Siempre cada tres Sí, en casa pedimos Una vez por semana Dos, tres bidones Me dejan el vuelto que quieren Y se van ¿Por cuánto vale una soda? A veces te pagan A veces no entendés Porque el sodero te dejó 200 pesos ¿Por qué te estás dejando plata? De todo lo que te robé hasta ahora Claro Poné, ¿eh? El billete atado en el piquito Ojo que el sodero usa también la casa, ¿eh? ¿Recuerdan que? La novela, el sodero de mi vida Sí, todo eso Estos como son bidones grandes Debajo del bidón queda Queda plata Y después te dejan el vuelto Exactamente ¿En qué te podemos ayudar? Hoy me gustaría Tener una de esas charlas Tan interesantes Que tenemos cada tanto Porque el otro día Me quedé pensando No es la primera vez Que pienso al respecto Y creo que es momento De poner las cosas Lo más claras posible Porque en definitiva Entre nosotros De acuerdo Entre nosotros Pero a partir de nosotros Más ya generalizada la cuestión Escucho Y es Básicamente ¿Qué esperamos De la música? ¿Qué esperamos de las bandas? ¿Qué les estamos pidiendo a los grupos Y a los grupos nuevos? Porque A veces uno Desmerece Lo que hacen Algunos artistas Porque ya fue hecho antes Es una charla muy recurrente Que tenemos acá en el programa Entonces A la hora de Escuchar música Como fans De la música que somos ¿Qué es lo que vamos a Terminar valorando? Habría que Cerrar ya la canilla Y prohibirle A las bandas Que sigan existiendo Muchas veces lo pienso ¿Cómo definiríamos Originalidad? Por ejemplo Porque Seguramente Coincidamos en algunas cuestiones Y en otras no Y si después Después de 50 años Se puede seguir Pidiéndole A la mayoría de las bandas Innovaciones Porque Muchas veces Las innovaciones Pasan por Cambiar por completo Lo que se venía haciendo Y deja de ser Lo que ya era Y antes de empezar Perdóname Creo tener un perfil Trazado de Cada uno de Nosotros ¿No? Marcelo me parece que Siempre se muestra Como más abierto A las nuevas generaciones Nuevas Swinger musicalmente Nuevas tecnologías Sí Como Más permeable ¿Sí? En tu caso Me parece que Es como que Ya tuvieras el disco Rígido lleno Y que entre Más información Y la puedas disfrutar Es muy difícil Tiene que haber algo Que te llame mucho la atención Para que le des la chance A una banda De tomarte tiempo Porque muchas veces Presentamos un grupo En 15 segundos Que es imposible Tener una opinión Definitiva ¿No? Me parece que hay ciertos grupos Que te gustan mucho Y se nota Y después te resulta difícil Absorber nuevas Nuevas agrupaciones Nuevos artistas Nuevas bandas ¿Sí? En mi caso creo A pesar de ser metalero Que se supone que soy cerrado Nosotros vamos a hablar Soy bastante clásico Ahí está Vos opinar de vos Ahora yo voy a opinar de vos Yo creo que en tu caso Sos alguien que se ha tomado Casi como un deber Que casi no Tiene como un deber ser Con la música En donde crees que podes Escuchar todo Con la frialdad Necesaria Como para entender Que es un movimiento Y leer un poco más Y entenderlo Pero como que te obligas Un poco a hacer eso Cuando en el fondo Te siguen gustando Nada más que 10 bandas No ¿Sí? Sí, es lo que pienso Es lo que realmente pienso Ahora veremos Si cada cual está Marcelo ¿Vos estás de acuerdo con No con la definición Sobre él Pero Pero sí sobre el tema Que plantea Sí Yo puedo contar mi forma En principio Creo que vino a decirnos Que se quería vivir solo Vino a charlar con nosotros Antes de empezar Antes de empezar Mientras estaba entrando Me dice ¿Tenés 5 minutitos para hablar? Yo justo hoy no los tengo Pero me parece que me quiere decir Se quería vivir solo Se quería vivir solo Bueno, a lo mejor Al momento de No, yo la verdad Es muy difícil No ponerse de acuerdo Llego a una conclusión Y es Cuando escucho a una banda A una canción Me gusta o no me gusta Digo Después puedo entrar a analizar Qué tan original es o no Porque Vos podés tener un grupo Que copia a otro Y te aburre Pero hay otros grupos Que copian a otros Y le ponen algo Que hace que te guste Es ahí Me invito a disfrutarlo Esa iba a ser mi primera reflexión Podemos decir que El rock o la música Que pasa por acá Por este programa Y con todas sus variantes Ya es un Es un género clásico Ya es un clásico Tiene Ya tiene muchos años Tiene 50 años Cuando vamos a la música clásica Y se va a los A los intérpretes De la música clásica No estoy hablando De clásicos del rock De lo que conocemos Por música clásica Se les pide cosas nuevas O se los evalúa Por el talento que tienen Para interpretar Piezas de otros Como tocan Beethoven Como tocan Mozart Como tocan Szykowski Como tocan No sé Bach No soy un especialista Pero calculo que es la segunda Yo que soy un especialista No le pedís que creen No Le pedís calento Para interpretar De hecho uno compra Según el director Porque sabe como lo va a tratar Si lo va a tratar O más picante O menos picante No sé si una banda Suena a Zeppelin Pero lo hace bien Como la que trajo el otro día Uy No vale Remind my son Rival son Sí, Rival son Yo creo que Uno puede Rival son Después puede tener Elegir distintos caminos Si uno va buscando algo Especialmente original Ahí sí te pones En ese plan Pero creo que a veces No nos permitimos Disfrutar de ciertos artistas Porque creemos que Esta banda Está haciendo algo Que ya hicieron otros antes Bueno, pues te voy a dar Mi forma de verla O de sentir la música ahora Yo me doy cuenta Que muchas veces Como mi auto permite MP3, digamos Me puedo armar un CD Con 140 temas O 100 temas Tengo discos de 100 Y como tiene bandeja Para poner varios CDs Tengo como un iPod De 400 temas Armado a base de CD Que era del momento En que tenía la tecnología El auto Entonces cuando yo me fico Cuando empiezo a armar Mi lista Me doy cuenta Que siempre armo lo mismo Pongo Highway Star De Deparp Me pongo un par De temas de Pepper Que aprovecho Para decir que acaba De salir un remanente Que vinieron de todos lados Donde no vendían Así que queda un poquitito De entrada Si alguien está interesado Vayan a A ticketportal.com.ar Donde está ese remanente Que se pone en venta Hoy nada más De Red Hot Chili Pepper Es lo único que queda Es de Red Hot Chili Pepper Y me doy cuenta Que siempre armo la lista Y cada vez que termino Digo bueno Voy a cambiar los discos Para si no escucho Siempre lo mismo Armo una lista diferente Con lo mismo Lo único que cambio Son los lugares Pero que me pasa Cuando me llega El disco Último De Foo Fighter Apenas lo pongo Apenas lo pongo Y escucho El Ya me doy cuenta Que me está gustando Y no puedo evitar Que el disco me guste A lo mejor después Y lo dejo en el auto Y lo dejo en el auto Y lo dejo en el auto Y estoy todo el tiempo Como un adolescente Escuchando tres temas De este disco Que me encanta Y por qué tienes que evitar Que el disco te guste No, no, no Pero lo que me doy cuenta Es que bueno Sé que me gusta Foo Fighter Tengo el último De Masacre Y no puedo parar De escucharlo Porque Me encanta Bueno yo pensaba Teniendo en cuenta Que iba a proponer Esta charla Pero perdón Pero también me llegan Claro Pero también tengo otro problema Me llegan 20 discos Como este Todos los días De una banda De uno que toca con otro De otro que me lo manda Y también escucho mucho Que me rompe las pelotas Escucho mucha música Y me rompe las pelotas No tengo tiempo Mucho tiempo Para darle oportunidad Al nuevo Te digo algo Que te iba a decir Digamos Me puse a pensar Cuáles eran los grupos Que a mí me parecía Que a vos te gustaban mucho Y últimamente Creo que Foo Fighters Y Arctic Monkeys Son dos de las bandas Que siempre aparecen Y por el lado De bandas argentinas Has estado hablando Muy bien De Masacre Del Bordo De Carajo Que son bandas Relativamente No Masacre Pero bueno Relativamente nuevas Por el lado De grupos nuevos Con respecto A los discos Que nos llegan En general A todos Lamentablemente Tome otra determinación Y es No escucharlos más Digo Si uno recibe 70 discos De bandas Establecidas Y 70 De bandas Que te hacen llegar Su disco Si hay algo Que llama la atención Si te llega una referencia Digo Lo voy a Lo voy a escuchar Pero Humanamente Imposible es Prestar la atención Ayer me llegaron 15 bandas 15 bandas Que todas Le editaron Todos tienen Su cajita Todos hacen Discos de verdad Pero yo sé Que no son Discos de verdad Sé que hicieron Nada más que 20 discos 70 para entregarle A la prensa Que queden más o menos Pero si yo voy A las grandes cadenas No lo voy a encontrar El disco Tendría que ir A algunas juegas Incluso del barrio De estos chicos Más que de cualquier cueva Bueno eso Lo hablamos también Lo hablamos también Yo creo que Las posibilidades Que hoy te da La tecnología De grabar Hacen que los grupos Que no están listos Saquen sus discos Y para mí Termina siendo Contraproducente Otros me dijeron No está bien Que graben Que practiquen Que entrenen Pero un disco Es una muestra Que queda ahí Para siempre Y no sé si está bueno Después en 15 años Cuando sos una banda Como la gente Decir Este es mi primer disco Creo que a veces Los grupos se apresuran A la hora de grabar Y no están Suficientemente maduros Para hacerlo Porque Cuando sos joven La única También te lo dicen Si vos vas a buscar Un lugar para tocar Yo que estoy Digamos Es lo que me cuentan Las bandas que vienen Tienes que tener un disco Yo muchas veces También les digo Vos me das el disco Te paso el tema Yo te puedo pasar El tema una vez sola Te va a servir Para tu vanidad Vas a estar contento Vas a decir Sonen Rock and Pop Es distinto Al bombardeo del demo Que hace Es un programa para eso Claro Es un programa dedicado Y que mucha gente Lo escucha Para escuchar Esas nuevas músicas Y es un proceso De construcción De algo también Incluso antes De Cheque en Blanco Donde podés escuchar Acá mismo En la radio Banda realmente De un vuelo indie Increíble Que hemos intentado Fomentar el año pasado Pero bueno Normalmente a gente No me gustó Porque ni siquiera La cliqueaban Para escucharla Y les digo No tiene sentido Te voy a pasar una vez Yo no te puedo pasar Muy seguido Pasamos otras cosas Hay que buscar Otra forma de difundir Y entonces dicen Bueno Pero cuando voy a tocar También me piden Que le deje un piloto Algo para escuchar Entonces todos Están grabando Yo soy el dueño De un lugar Y te digo Vos tenés una banda Traeme un disco Si el disco No sirve No te voy a llamar Para tocar Por más que vos digas Necesito el disco Para mostrarme Si eso que mostrás No está bueno No te voy a pasar En la radio No te voy a llamar Bueno, vosotros creen Que son diferentes Al concurso YPF Se presentaron 5.670 bandas Es una animalada Si, esa es otra cuestión Digo, es imposible Pedirle a alguien No toques Obviamente Y creo que es fabuloso Promover eso Que haya tantos músicos En la Argentina Tratando de conseguir Un lugar Pero escuche más Sobre Seguro Es cierto Claro, es difícil Digamos Hay muchas aristas Para hablar de esto Pero yo no desestimaría A un grupo Porque creo que ya Lo hicieron antes Sino tomarse del trabajo De al menos Decidir si te gusta O no te gusta Lo que están haciendo Que tan bien O tan mal hecho Está Y buscar originalidad Cuando uno Realmente pretende eso Porque son contados Los grupos Que a esta altura Pueden lograrlo Lo que también Los Arctic Monkeys Mezclan algo Que ya hicieron todos Y le encontraron Algo diferente Lo que también Me parece que pasa Y sobre todo A personas ya más o menos De nuestra edad Es que En realidad nosotros Como personas De más de 40 años Musicalmente Seguimos respondiendo A los que éramos Entre los 15 Y los 20 años No sé si pasa Con otras cosas Creo que pasa Con el fútbol Ahí me sigue Agarrando El pam 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 Entonces Nuestras categorías De análisis Y de manera de vincularnos Tienen que ver Con cómo éramos Cuando éramos Adolescentes O más jóvenes Y seguimos Reproduciendo ese modelo Yo muchas veces Me pregunto Cómo sería yo Si me tocara ser Chico ahora De qué manera Me vincularía Con la música Por dónde La escucharía Si por la radio Si por los videos de YouTube Pero igual Tengo muy claro Cómo me armaría musicalmente Yo que tengo Yo tengo otra fuente Ahora que antes no tenía Y Claro Porque el más grande Y el del medio también Me consume mucha música Y como tocan También se juntan con otro Y escucho Escucho de todo Pero bueno Pero así también Pude mantener cierto acceso A cosas que ya le había cerrado La Le había cerrado por completo Once tiros No hubiese ni sonado En esta radio Si no lo hubiese escuchado En un auto Quince veces Cada vez que iba al colectivo Y dije Bata ¿Qué es esto? No Y empecé a escuchar otra música Gracias a que alguien Perdí el control del auto De la música del auto Tengo la teoría Tengo la teoría De que muchas bandas Muchos artistas Han sido descubiertos Masivamente Gracias a que vos O yo O alguien En algún momento Decidieron darle una oportunidad Claro Y también creo que Hay otra gente Que en algún momento Va a hacer eso mismo Y tal vez si a mí Se me escapó Algún grupo Porque no le dio la chance Alguien lo va a descubrir Y tarde o temprano Si la banda vale la pena Va a llegar Como te pasó con Once tiros O como te pudo haber pasado Dijiste el bordo No lo voy a escuchar Y después resulta que 5 años después Soy fan de la banda Me parece que hay una conclusión O sea El rock ha demostrado Que el negocio De la nostalgia Funciona de maravillas Porque Es No, no Es que hay otra generación También que escucha Pero es un género Que sigue respondiendo A escuchar lo que escuchaba Cuando eran chicos Yo creo que es eso Digamos Uno puede No es un público abierto Diversos caminos Podés disfrutar de lo clásico Porque es un gran negocio En la actualidad Y también hay bandas Que hacen cosas nuevas Y que vale la pena Escuchar Están aquellos que Son originales Y aquellos que copian Pero En todas las Distintas ramas Hay músicos Que lo tocan bien Y también me preguntaba Muchas veces Cuál es el mensaje Que nosotros Desde la radio Damos Porque tiene un estilo Que conserva A pesar de El paso del tiempo Y Nosotros ya tenemos Todo Casi todo Más de 40 ¿Vos? No Algunos están llegando A los 50 No Y estamos Por ejemplo Últimamente Celebrando Con mucho placer La llegada Y el suceso Y no No quiero que venga Un pendejo Y me diga Que me vaya solo Porque soy viejo ¿Sabes cuál era mi Disculpame Mi preocupación Cuando era chico Pero que Entre Otras tantas Pero algo me preocupaba Pensar que cuando Fuera grande Los dibujitos animados No me iban a gustar más Y me di cuenta Y me di cuenta Que no Que eso no pasa Porque pensaba Como eran los grandes De ese momento La Pantera Rosa Me gusta Tal cual Es cierto Como achicado Es cierto Que somos padres De rock Y hijos de rock Y se han achicado Mucho las cosas El otro día Estaba hablando con alguien Que no sé si Quiere que diga Porque es alguien conocido Pero estaba hablando Medio sociológicamente Del efecto de voz Que decía ¿Pero por qué En Alemania No metió siete Estadios llenos? ¿Por qué no lo logran Londres? Que encima tocó Gilmour Y se sabía que tocaba Y él me decía Con sus bigotes Largos y Medios redondeados Que él decía Que The Wall Representa claramente El momento político Argentino Que para mucha gente The Wall Fue la película prohibida Fue un disco Con el que se acercó A sus hijos The Wall Dice Para la Argentina The Wall Es Es casi un setentismo Se me ocurre Que en Londres Vivieron Los 50 años De carrera De Pink Floyd Ininterrumpidamente Nosotros tuvimos Dos veces A Roger Waters Y nada más ¿Se llenó Las dos veces que vino? Se llenaron Esas funciones Se llenaron Sí Pero No fue el suceso Que está haciendo Ahora Que bueno Ya lo hemos charlado Tiene un atractivo Extra Pero seguramente En Londres No estén tan ansiosos Por ver Tal vez Por única Y última vez A Roger Waters Tal vez sientan Que lo van a poder ver El año que viene En homenaje A lo que estábamos charlando Te propongo Que este es el disco Que me llegó hoy O sea De todos los que me llegan Este es el disco Que llegó hoy Y te cierro con esto Me pasó algo Que tiene que ver Con las bandas nuevas No Estábamos haciendo Un concurso En Apaga la tele Y obviamente Participaban un montón De grupos Que son relativamente nuevos Aunque son todos Grupos que ya vienen tocando Y vinieron a tocar Al programa Y la verdad Es que me sorprendieron Porque yo no les hubiera Dado una chance No les hubiera dado Una chance De escuchar el disco Justamente por todo esto Que venimos comentando Pero suceden Esas cuestiones No Vinieron al programa Hubo un concurso Los escuché Y me sorprendieron En los tres grupos Gratamente Bueno Por eso me pasó También con bandas extranjeras Cuando la última Gran sorpresa Que he tenido Es cuando Vinieron los Dittis Ahora La verdad Cuando terminé escuchando Hasta con Taberna Me acuerdo que estábamos Y escuchamos a los Dittis Y dijimos Eh Mirá ¿Y dónde estaban estos pibes? Y el pib era un camionero Que no van a hacer nada Nunca en su vida Van a trascender mucho más Pero Bueno Hay cosas que nos siguen Sorprendiendo Porque nos gusta la música Hay cosas que no podés evitar Ya siendo más grande No podés evitar Yo pongo mi hijo A ver a los Vampire Weekends Y él deliraba Y yo no entendía Por qué deliraba Y en un momento Me dice Y porque Vos querés ver Si se parece a algo Que ya conoces Es cierto Y se la mandó a guardar Es una gimnasia Que uno no puede evitar Truco a esa mierda Además es una forma De Ahí le pegá Boludo Le pegás En su momento Es una forma De El día que aprenda Estás buscando Si se parece Algo que ya conoces En música Insolente No le hable así A su padre Insolente Es una forma De comunicar Uno para decir Y explicar Cómo suena un grupo Necesita recurrir A ciertas referencias Pero un poco La... ¿Vos no viste a Verditis? No, no Ah, yo no viste a Verditis Pero bueno Yo creo que esta banda Te sorprende también Porque los viste tocar en vivo Que siempre es diferente Pero es lo que te pasó a vos Dice cuando lo viste Lo vi tocar Dice Oh Salvando las diferencias A mí me pasa con Con Foo Fighters Una banda que a ustedes Les gusta tanto Y que a mí me gusta mucho Pero no al nivel de ustedes Y digo Yo necesito ver Este grupo en vivo Para terminar De De convencer Insisto Me gustaría terminar Esta charla De si escuchamos Música nueva o no Intento escuchar La mayoría que puedo El 99% me aburre La verdad El 99% me aburre Y son pocos los discos Incluso los nacionales Que me lo dan antes Yo recibo Discos que faltan Dos meses Para que se hagan Y el disco Por ejemplo La Mississippi Que falta todavía un tiempo Que fue grabado acá Lo escuché y me encantó Pero me gusta Y lo escucho y me gusta El de Masacre Fui a escuchar un estudio Moverme el orto A mí a esta altura de mi vida ¿Sabes lo que cuesta? Fui a estar en un estudio Escuché Y la verdad Fui un agradecido Escucho Fighter Y me siento un nene de vuelta Tocando la batería en el aire Y escucho bandas Que las veo en vivo De vuelta Y me encantan Vi de vuelta Mega cuando vino acá Con la guitarrita Y sigo diciendo Que loco Está acá a dos metros Ve a los Purple Y me emociono Y yo creo que está bueno Que eso nos siga pasando Y también está bueno Esto que es un poco La idea principal de hoy De seguir dándole la chance Estás pidiendo una chance Si algún día Lleva a tener la posibilidad Una vez por hora Va a sonar una banda nueva Voy a anotar No solo eso Digo porque yo a veces Traigo bandas nuevas Se supone que Ustedes confían en mi criterio Como que ya A través mío Pasó un proceso De selección Como que no voy a tener Una porquería Bueno, lo que pasa Es que también está El lugar que te ganás Cuando Hay cierta gente Que vos la escuchás hablar Yo cuando lo escucho hablar A Rosso Muchas veces pasa música Que no me agrada Pero desde el lado Que lo pasa Y sabiendo yo El background que tiene Y lo que sabe Rosso Y cuántos informan Te decir algo Lo escucho Y cuando me dice Estoy acá frente De una banda Que se llama Los Pechuguitos Y yo pongo Pechuguitos Y me lo bajo Y me lo escucho Cuando vos me decís Escucha Rival Song Rival Song Venme lo bajo Y me lo escuché Pero bueno Porque el crédito Está en vos En que escuchaste Mucha música Leíste sobre música Escribí sobre música Y sé cómo escribiste Sé lo que escuchaste Entonces bueno Entiendo que ya Tu cerebro depura Porque te respeto Por lo que hiciste Y además deben ser bandas Que en algún lado Ya están haciendo Algún tipo de ruido Esto me va a salir más caro Lo que estoy diciendo Me aumenta algo ¿No? Por la charla Estoy cuidando el último centavo No, no, no Estoy cuidando el centavo Al máximo No te va a costar nada Ok, ok, gracias Ahí está, perfecto ¿Te parece terminar Con una de las tantas Banda nueva? Este es el disco Que me llegó hoy Tendrá su chance Igual tendrá su chance Porque vos dijiste Hablemos No sé A lo mejor este disco Hubiese seguido de largo Y se lo llevó Y se lo llevó Raquel Azuzzi Gracias, muy bien Así que vamos a escuchar Una banda que me llegó Se llama The Funky School La Calavera Funky Sería, ¿no? Sí Y el tema Podemos elegir El primero que es Los Funky School El segundo que es Calavera Funk No Chilla Calavera Funk No Chilla Cuando yo escucho Un demo O un disco Escucho la primera canción Y si me gusta Sigo y si no No Yo hago lo mismo En el auto Han volado Se supone que te ponen Primero lo que mejoras Sí, sí, sí ¿Vamos por el uno? Bueno Olmedo trajo el tema Fue justo el disco De los tantos que tenemos hoy Que agarre Veamos quiénes son Bueno, iban a ser fan Como bien Va, el segundo Yo pasaría Yo a esta altura Pasaría el segundo Cogerías Pasaría el segundo Pasaría el segundo La verna quiere remezclarlo El disco No sabemos la edad que tiene Nada Quieres más Siempre más Siempre más No aguas Es increíble La cantidad de bandas Mezcla chica Chico haciendo fan Que hay en Por lo menos en Buenos Aires Y los que nos llegan Acá de Buenos Aires Suena el fan Suena el fan Y no parás de bailar Tuvieron su oportunidad Lo escucharemos con tiempo Nokia No solo te entrega Un mundo de soluciones Además Te presentó Y su cual es Info Cuando el cielo se iguale a la tierra Y estemos cabeza abajo El rock va a estar del lado correcto Viví todos los días Como si fuera el último 95.9 Donde el rock vive La felicidad También se compra Escucha Espacio Publicitario Gordi ¿Y esas bolsas? ¿Qué te compraste? Una pagadita Solo una caja Bermeditas Cinturón Pantalón Aritos Zapatos Merculosa Collera Bikini Llévate todo lo que te enamoró Y sentí que pagaste Solo eso que necesitabas Con Banco Galicia Tenés un 25% de ahorro Todos los jueves En los mejores shoppings Y hasta 6 gotas Sin interés En los locales adheridos Te esperamos en Paseo Alcorta Soleil Dot Pairi Shopping Alto Palermo Abasto Shopping Y Alto Avellaneda Costo financiero total 2,52% Tasa nominal anual 0% Tasa efectiva anual 0% Promisión válida únicamente Los jueves comprendidos Entre el 1 del 9 del 2011 Al 24 del 11 del 2011 Consulta las condiciones Y locales adheridos En www.bancoagliza.com ¿Podés creer esto? Una chica me dijo Señor tiene hora Señor Adiós juventud Decime algo que me levante el ánimo Por favor Volvieron las becas ofertas Sabía que podía contar con vos En Burger King Por solo 18 pesos Podés disfrutar de un combo cheddar espectacular Con carne a la parrilla Y un queso riquísimo Beca ofertas Solo en Burger King Todos quieren dominar al mundo Pero solo ellos lo lograron PR for PR Presenta todos sus éxitos 2 de octubre Estadio en una par Artista invitada Daniela Herrero Entradas en venta en ticketportal.com.ar O al 5353-0606 15% de descuento para clientes BBVA francés Invita a un centro Vuelve el foo Vuelve Tiar por tías Beneficio BBVA francés Ver bases y condiciones en www.bbvafrances.com.ar Rock and talk Donde el rock vive Alucinar los sentidos Es una tradición china City presenta Sky Mirage 2 Únicas 7 funciones Del 10 al 14 de octubre En el teatro Opera City Entradas en venta en ticket.com.ar O al 5237-7200 Para clientes City 15% de descuento Invita Las palmas del Pilar Shopping Sky Mirage 2 Muy pronto Lo fantástico será real Próximamente A pedido del público Vuelve El Pochoclo Un éxito rotundo Con todo el sabor a caramelo Que tu boca pide A gritos Llegó Popcorn El Pochoclo para los que somos pochocleros Porque ser pochoclero es una actitud Es ver y sentir las cosas Como si estuviésemos dentro de una película Entra en somospochocleros.com Participa del primer festival de virales independientes Y gana premios en alta definición Entretenimiento válido en Argentina Del 1 del 9 al 9 del 10 de 2011 Sin intervención de la SAR Sin obligación de compra Consulte condiciones en www.somospochocleros.com O al 0822-22372 La carrera del año del Top Race 2, 3 y 4 de septiembre En el Autódromo de Buenos Aires Vení a ver el show del Top Race Junto a los camiones de la Formula Track Brasilera No te pierdas el debut de Martín Palermo Y el Pato Abundancieri En la carrera de Top Race Series Shows aéreos Banda en vivo Y muchas sorpresas más Saca tu entrada por Ticketek Vuelve el rock Vuelve el 2000 La legendaria banda norteamericana Regresa con todos sus clásicos En un show imperdible 28 de octubre Estadio Único de La Plata Buenos Aires En la provincia Entradas en venta en Ticketek.com.ar O llamando al 5355-5355 15% de descuento para clientes BBVA franceses Invita Unicente En 2000 Nuevamente en la Argentina Deficio BBVA francés Ver bases y condiciones en www.bbvafrances.com.ar La fiesta de anoche Hay que pagarla hoy Fin Espacio Publicitario La historia del rock tiene muchos personajes Pero los verdaderos héroes Están en vivo Campo Inconsent Este sábado Muy bien ¿Cómo están mis amigos Mis compadres? Quien Kiss Obras 1994 Ataque 77 Obras 2000 Kaiser Chiefs Personal Fest 2008 Y muchos más El rock siempre encuentra la forma de volver a tus oídos Rock and Pop in concert Con Dani Jiménez Sábados a la medianoche En Rock and Pop Donde el rock vive Preolímpico de básquet Mar del Plata 2011 Pablo Borsuskin Les acaban de tener un regalo Pues os contamos la semana que viene ¿Qué tal Borsus? ¿Cómo andas? ¿Qué tal Padre Mario? ¿Cómo andan todos por ahí? Todo bien, todo muy bien Borsus, ayer la verdad me dijiste que Uruguay le iba a hacer más fuerza Dios mío, lo único que faltó Que le hagan un bebé Es que Argentina puso un poquito más de lo que venía mostrando En ese caso Así que la verdad que fue bastante desparejo ya desde el comienzo Y Puerto Rico no, también Puerto Rico Sí apabulló a Paraguay Y Puerto Rico sí, le ganó muy ampliamente A Paraguay ¿Por qué le ganó más que nosotros? Porque jugó más intenso, quizás Argentina aflojó Durante un tiempo y Puerto Rico ayudando para los próximos partidos Buscando sistemas para los próximos partidos Mantuvo presión defensiva Movimientos en ataque durante los 40 minutos Así que esa fue la diferencia para mí entre un partido y otro Con un mismo rival Bueno, o sea que los de Puerto Rico se pusieron más la fila que los nuestros Exactamente Los de Puerto Rico se pusieron mucho las filas Y para eso acá lo tenemos a Carlos Arroyo Que no solo te va a poder hablar de los partidos, del Proolímpico ¿Le puedo hablar de la NBA yo? ¿Yo le puedo decir? Siete equipos de NBA, Juegos Olímpicos, Mundiales Y más lejos fue la figura de Puerto Rico Cuando en el 2004 le gana el primer partido de Estados Unidos Posteriormente después Argentina le gana y gana la medalla de grada Este partido fue una gran figura a Carlos Arroyo Y los dejo para que él le entran Tanto de deportes como de música Ah, sí, habla mucho ¿Qué tal Arroyo? Un gusto hablarte Buenos días, buenos días ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien, saludos Un gusto para mí hablar con vos Mi nombre es Mario Probolín Y también te está escuchando Marcelo Gatman Buen día Carlos Te digo Carlos directamente No, Carlos Alberto te llamás Carlos Alberto, sí Carlos Alberto Es casi re puertorriqueño llamarse Carlos Alberto Sí Estábamos charlando que ustedes le ganaron a Paraguay Por mucho más margen que Argentina Y nos estábamos preguntando si era que ustedes estuvieron más concentrados Y no les importó O a Argentina le sobró un poco el partido No, en realidad eso no tiene que ver nada Argentina jugó su partido y nosotros jugamos nuestro partido Que nos salieron las cosas en ocasiones mejor que Argentina A lo mejor que a ellos les salieron mejor otras cosas Pues a lo mejor Pero fue un partido en que en realidad nosotros pues hasta el final estuvimos poniendo mucha presión en la defensa Nosotros queremos seguir mejorando Nuestro banco pues está haciendo tremendo trabajo El que viene del banco pues obviamente lo coge Coge esa oportunidad que se le presenta y la maximiza al máximo Y todo el mundo está aprovechando la oportunidad de verdad que es un torneo muy importante para nosotros Puerto Rico al estar tan ligado a todo lo que es la cultura NBA ¿Puede que tiene que ser parte de toda la transferencia organiza de la NBA a ser parte de todo eso al tener un jugador como vos que ha estado que yo en Denver, en Utan, Detroit, Orlando, en Boston, no sé si no soy yo, en minutos, ¿qué tiene hoy en día el básquet que ese tipo de información le daría un equipo? Por ejemplo, Argentina tiene un montón de jugadores de NBA y no estamos tan vinculados. Ustedes que están más vinculados, Puerto Rico, ¿supo aprovechar esa vinculación con la NBA? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Todos los equipos son diferentes. Y nosotros pues tenemos esa gran oportunidad. ¿Es un buen equipo el que está jugando en este momento el Preolímpico o pueden tener un mejor equipo para Inglaterra? Bueno, yo creo que le doy mucho crédito a los muchachos que están ahora mismo con nosotros. Nosotros tuvimos unas bajas debido a lesiones con jugadores importantes en nuestro equipo, pero eso le abre oportunidades a los muchachos que están subiendo, que quieren esa oportunidad y quieren ser vistos. Ellos están aprovechando esa oportunidad, pero obviamente hay jugadores claves sin duda en Puerto Rico que están recuperándose de lesiones y en el futuro podemos ver a esos jugadores integrarse a la selección nuevamente. Carlos, como rival del seleccionado argentino y como rival de algunos jugadores argentinos en la NBA, tu crecimiento y tu desarrollo como jugador ha sido paralelo al crecimiento que aquí ha tenido el seleccionado argentino, que ha conseguido algunas cosas que otros seleccionados no habían conseguido, aunque la Argentina fue campeona mundial en 1950. ¿Cómo describirías el cambio que tuvo el básquet argentino en estos años? ¡Guau! Pues grandísimo. Yo creo que a esa selección dorada que ustedes tienen, pues, que le tenemos nosotros, y no solo nosotros, sino que todas las selecciones, mucho respeto, porque pues han puesto el nombre de no solamente los argentinos, de todos los latinos en alto siempre, y eso hay que respetarlo. Yo he tenido la dicha y el gran honor de participar en un equipo donde, pues, estuve con Chapu, estuve con Oberto, estuve con Escola, que jugamos juntos en el Tau por un mes y siempre hemos mantenido una buena relación, aparte que obviamente conozco a Manu de mucho tiempo, a Pepe Sánchez, y le tengo mucho respeto a ellos. Me encanta cómo juega en el básquet y el respeto que le tienen al deporte, pues, es bien grande. Me decía justo cuando te estaban introduciendo, nos contaban que también te gusta mucho la música. ¿Te gusta la música puertorriqueña? ¿Te gusta la música en general? Me gusta la música, me gusta la música en general, en general. Pero obviamente, pues, estoy atado a la música de mi país, que es el reggaetón, y pues siento mucho cariño por ella, pero me gusta todo tipo de música. Ajá, y tenés tu propio sello musical, ¿no? Sí, tengo mi propio sello, que lo abrimos hace un año y medio atrás, y estoy bien contento por eso. Saqué una canción con un artista puertorriqueño, que nos fue muy bien. Estuvimos en los tops de los billboards. Y nada, es verdad que ha sido una bendición. El poder hacer música y vuelvan a un sexto es un poquito complicado, pero siempre que tengo mi tiempito libre, pues, trato de hacer un poquito de lo que yo pueda. ¿Y en la discográfica de qué te ocupas? ¿Te encargas de la parte artística, económica? No, es mi discografía, eso es todo mío. No he sacado un álbum, como quien dice, yo salgo, he salido con dos sencillos ya, que uno se llama, se va conmigo, y el otro se llama, que acabo de sacarlo hace un mes atrás, se llama Bailemos en la Luna. So, me han ido muy bien, gracias al señor. Es cierto, además estaba, sí, claro que te fui, ahora estaba viendo... Ah, muy bien, te va, excelente te ha ido. Gracias, gracias. No, porque, bueno, te había buscado más como jugador y acabo de ver todo lo que has logrado en tu país y lo que estás logrando afuera con tus sencillos, te está yendo muy bien. Sí, el que acabamos de sacar se llama Bailemos en la Luna, que es un mambo bien bueno y espero que sea un éxito, al igual que fue el primer sencillo, que se llama Se va conmigo. Lo que estamos escuchando ahora de fondo es Se va conmigo. Y tu relación con gente, nosotros tenemos más afinidad acá con Calle 3, pero porque vienen seguido también. ¿Hay como un movimiento así de colaboración entre todos o no? Bueno, pues esperamos en un futuro, sí. Yo tengo buena relación con todos ellos, dado que somos del mismo país, tenemos buena relación, y yo soy mi amante al deporte y nosotros pues respetamos lo que ellos hacen en la música. Entonces, esperamos hacer una colaboración con varios artistas pronto. Qué injusta la vida, basquebolista, sabés cantar. O sea, no tenés más mujeres porque no tenés tiempo, ¿no? ¿Estás casado? Decime que no, Carlos, decime. Estoy casado, estoy casado con dos niñas, estoy felimente casado. No, Carlos, es ahora, ahora es cuando... No, yo sé, yo sé. ¿Cuántos años tenés? 32. No, Carlos, ¿cómo te casaste? Ya, ahora recién te tendrías que estar casando. No, sé, lo sé, lo sé, no, no, no. Casarme y yo creo que tener mis dos niños, pues me da mucha estabilidad en mi vida. Yo te entiendo, entiendo que sabés que estás saliendo por una radio, sabés que esto va a llegar a Puerto Rico, yo sé que estás apostando a esto. Pues lo voy a... Mira, perdónenme, pero los tengo que dejar porque mi grupo se va a ir y me están dejando. Para nada, que tengas un gran torneo. ¿Brasil o ustedes son los que van a clasificar? Gracias, a nosotros. Gracias, un abrazo. Chao, cuídate. Bien, así, bien, ok. Bueno, acción de la NBA. Acción de... ¿Viste el video? Esperá, esperá, te metes el video. A este tipo... Ahora tengo ella, no es tan fácil. Ah, no, a este pie la pasa espectacular. Ah, bien, no, a la del típico de ahí. Soy Juan Maniocativa, estilista de... Sí, sí, para que ahora te pongan aviso esto, Dios mío. Yo me odio YouTube. ¡Ché, Borsu! Hola. Sí, sí, aquí estamos. ¿Te quedaste? ¿Se fueron? Están, sí, está... La gran mayoría están en el micro, los demás se están agarrando los pocos bolsar que quedan acá. Y el Carlos Arroyo sigue dando una nota mientras se está metiendo en el micro. ¿Con cuándo jugamos contra Puerto Rico? ¿Mañana? Mañana a las 20.30, sí. Hoy en Puerto Rico igual juega con... Ahí está, encantado. El tema de... Le están grabando el tema a Carlos Arroyo, los compañeros. Parece que es muy famoso. Sí, tiene... Vendió 670.000 sencillos del disco de primero. Una pavada. No, no lo vendió ni el CDC casi. Mirá que loco, y no lo tenés claro, porque es un ritmo de música que no escuchamos para nada nosotros. No, es un reggaetón muy puertorriqueño, muy boricua. Sí, 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 pero muy meloso. Está aquí a lo tanto. Escuchame, me parece que este equipo es más para temerle lo que estamos pensando, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que Puerto Rico está jugando en un gran nivel y los jugadores que son ya... Que son conocidamente buenos ya están mostrando lo que juegan, que están formando un equipo. Están cambiando también una filosofía histórica de Puerto Rico que es de equipos de mucha ofensiva y poco cuidado en defensa. Y con la llegada de Flor Menéndez, un entrenador muy conocido acá en Argentina, dirigió mucho tiempo la Liga Nacional, les cambió esa idea y están dedicándose un poco más a la defensa. Y eso, la verdad que da para preocupar a muchos equipos como Argentina, Brasil y Dominicana que están entre los candidatos y en sí son los únicos equipos que ganaron sus dos partidos hasta el momento. ¿Qué gritan? ¿O no es con vos? ¿Cómo, cómo? No escuché, disculpa. No, 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 digo, no es con vos. Los gritos que hay no es con vos. No, 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 hay gente acá que vienen a ver también los entrenamientos, o sea, gente local sobre todo. Borzo, me llama mucho la atención las edades. El equipo argentino es de edad bastante adulta, digamos, para lo que es el deporte, pero con quien acabamos de hablar también es grande, tiene 33 años, y veo que casi todos son grandes. Es uno de los... Bueno, Argentina es el... Creo de todos los preolímpicos que están jugando es el equipo de mayor promedio de edad. Ah, mirá vos. Y Puerto Rico tiene Arroyo como uno de los dos o tres jugadores veteranos junto con Daniel Santiago, y muchos otros que en realidad vienen jugando desde muy chicos en la... en el equipo mayor, desde los 18, 19 años, y quizás se consideran veteranos, pero tienen apenas 25, 26. En sí, el equipo de Puerto Rico está bastante balanceado en ese sentido. Borzo, hoy entonces libre para la Argentina, pero los partidos para ver son... Bueno, ya se está jugando Paraguay-Panamá. No tengo el dato, porque estamos en una zona inhóspita, que no alcanzamos a chequearlo. Paraguay-Panamá. Paraguay vino, sí, a ver qué hace. Así que si tiene el dato por ahí, no debe bajar de 20 de diferencia. Tampoco Panamá es un gran equipo. Está ganando por 4 Panamá, ¿eh? Bien, me hago... No, no, perdón, Paraguay. Paraguay está ganando por 4. Más aún todavía. 44-40. No me corresponde. Después a las 14 horas Cuba-Venezuela, a las 18, Dominicana-Canadá. Ahí ya un partido un poquito más interesante. Y cierra el partido del día, que es a las 20.30, Uruguay contra Puerto Rico. Pablo, ¿y qué hace el seleccionado hoy? El seleccionado argentino tuvo descanso por la mañana. Tuvieron libre, lo que se dice la mañana libre. Y a la tarde hacen un entrenamiento aquí mismo, donde estamos ahora en el Club 11 Unidos, en Mar del Plata, de hora, hora y media, para ajustar, para moverse un poco y ajustar temas importantes para el partido de mañana con Puerto Rico. Más allá que mañana seguramente también habrá otra práctica. Bueno, faltando 10 minutos para la una. Mañana contra Puerto Rico. En este momento, a Oberto, ¿lo pones o no lo pones en el equipo? Sí, yo, sí. Está y lo pongo. Y si no está, lo pongo. Ah, pero está para jugar. Está para jugar. Y la gente ya le gritaba, ¿eh? Sí, lo pedía, lo pedía. La gente estaba... Pero era medio un chiste, ¿no? Me parece. Y ya, porque el partido no daba para otra cosa. No había que... Lo que miraban en el partido, entonces, empezaron a... a victorear por favoricio. Lo querían adentro, por anticipo. Lo que pasa es que, Oberto, en los dos partidos que jugó argentino, si bien no estaba disponible, pero hizo la entrada en calor, formó parte del equipo, estaba sentado en el banco con la vestimenta de juego, sabiendo, de todas maneras, que no iba a ingresar. Es partidazo. Entonces la gente se envalentonó y lo pidió. Vos decís que es partidazo el de mañana. Partidazo el de mañana, sí, sí. Mañana va a ser un gran partido, sí. Estaremos ahí entonces. Gracias, Borzu. El saludo por ahí. Gracias. Borzuki, del Preolímpico de Mar del Plata. ¿Cuál es el 2011? ¿Cuál es el 2011? Temporada 19. En la religión, un shaman, un santuario. Y algo en que creer. La de Dios. En nombre del reggae, cada semana. Un nuevo ritual. Sábados, de 0 a 3. Maestro espiritual, Santiago Palazzo. La de Dios. Sentí toda su devoción y fervor en rock and pop. Donde el rock y el reggae conviven. Solo una herencia de dolor. Podía parir algo así. System of the Down. Yo, body on the wall. La última banda de metal alternativo llega a Buenos Aires. System of the Down. Prepárate para una experiencia superior. En octubre. System of the Down. En Argentina. ¿Hola? Hola. ¿Viste qué hora es? ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla? Tu compañero de andanza radiofónica. ¿Viste qué hora es? Sí. Hora de que empiece el resumen. Sí. ¿Por qué me llamás por teléfono si estás al lado mío? Para decirte que antes que empieces el resumen para el oficio de Movistar. Ah, tenés razón. Ahora, Movistar presenta el resumen de cuál es. Jueves, primero de septiembre de 2011. Resumen de los mejores momentos del programa de hoy. ¡Ya se pierde! ¡Fua! ¡Cómo pasa el tiempo! Y si el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Y las chicas ya no son lo que solía hacer. Estamos diciendo que ya no son unas cosas duras machonas las chicas como se veían en Alemania setenta y pico. Sí. Es más, están en los noventa. Ha cambiado el surtido. A ver, son mucho más femeninas. Tienen otro tipo de peinado. Sí, tenés razón. Ahora tenemos toda la feminidad. ¡Mejor de los pelos! Pero no, estaban hablando de las competidoras olímpicas que parece que ahora toman algunos anabólicos, pero que no deforman el cuerpo. Ya no saca bigote lo que toman. Claro, es eso. Lo que toman ya no saca bigote. Ya no saca bigote. Ah, yo pensé que estaban hablando de la feminidad de las pibas de ahora. Me chocan un huevo la competidora olímpica a mí. Sí, 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 sí. Y hablando de feminidad y bigotes, ¿no viste a Eduardo? Ay, no, pero ¿qué tiene que ver el bigote con Eduardo? No sé, me vino. ¿Dónde está Eduardo? Le decía hoy vino Eduardo, pero seguía fónico. Así que, bueno, le dije un beso. Un beso, Eduardo, desde acá. Un abrazo. Que te recuperes. Ah, con razón que no lo escuchábamos, porque está fónico. Bueno, hoy es jueves y como todos los jueves vino Guillermo Hernández. Y lo aconsejó a Mario de cuándo tiene que ir al cine un sábado. ¿En qué momento? ¿En qué horario? Eh, eh. Andá a las 11 de la mañana a Puerto Madero que no hay nadie. Mirála tranquilo. Es eso. Pero almorzás en Puerto Madero. Yo no puedo hacer eso. Sí, andá a las 11 que no hay nadie. ¿Quién te crees que no hay nadie? Hay que ir solo. No puedo, boludo, somos un montón. Contratá gente. Por poder contratá gente. Eso, contratá gente para que lleve a tu mujer a cenar y al cine y vos te quedás en casa cuidando a los pibes y viendo Teletranquilo. Pero claro, es la solución a tus problemas, Mario. El que tiene problemas es Guillermo Hernández, porque no es el único que hace análisis de cine. Así que no puedo opinar porque vi las 5 sin ver las otras y no es profesional. Muy bien. Cristian. Cristian, te felicito. Sí, claro. Un profesional con todas las letras. La P, la L, la O, todas. Sí, muy profesional. Tan profesional que tiene una manera muy singular de calificar a las películas. 100 metros llanos, pero para atrás. Y con vallas. Vanga te da. Y escuchate esta última. Maratón. Esa me gustó. A ver, si tenés huevos, claro. Fantástela. Claro, anda a saltar por atrás. Va a ser lo más estúpido. Sí. Al final el puso. Ibai, le pongo va. Sí, ponele va. Sí, si sabés qué, ponele un dadito en el medio musical. Para que tiene el tercero. Para que tiene la tercera. No, una más, sí. Escuchame. Te lo vale la pena. Sí. Maratón en pelotas de gente oriental. Porque siempre quise ver cómo se den bolas. Un chino, uno de Mongolia. Lo que escuchamos es Lincoln Park, muchachos. Punch. ¿Qué? Punch. Sí, este Christian Bion me cae muy bien. Califica muy bien las películas. Presenta temas. Es mucho más divertido y profesional que Guillermo Hernández. ¿Qué es lo que decidió? Bion es impresentable. Tan impresentable como el panza. Panza, te nombro amo y señor de mi recto. Besos de Jesse, el travesti de Martin. Amo y señor de mi recto. Amo y señor de mi recto. Bueno. El mail de un travesti que le mandó al pan. Para un poco. Si le mandó ese mail quiere decir que lo conoce. Y así parece. Pero bueno, mejor dejémoslo ahí. Escuchemos el radio chat. ¿Quiere algo para tomar? ¿Una jarra loca? No, no, no. Gracias. Justamente esta reunión era para que vieran que no somos así. Tenemos agua, jugo natural de naranja, de pomelo. Quiero porro, viejo. ¿Qué decís, José? Déjame de joder un poco, Carmen. Tengo 40 años. Vivo estresado hasta el culo. Con mil problemas. Ya que no puedo huir de mi vida de mierda, déjame que escape otro plano al menos por un ratito. Un radioteatro re largo. Loquísimo este radioteatro. Bueno, bueno, bueno. Vamos, no sé. Sí, primero de septiembre ya. Ay, cómo pasa el tiempo. Pero sí, ya lo dijiste. Es que el tiempo pasa. Capaz es cuando lo dije la primera vez. Hay alguien que no lo escuchó, entonces se lo digo ahora porque el tiempo pasa. No, lo que no pasa es mis ganas de darte una trompada. Decir que sos madre, por sí. No, mira. Un día más. Un día menos. Sí, pega, pega. Diez días después. Bueno. Es como, no, no, que ni siquiera está en el mismo estadio que vas a estar vos. No, bueno, pero me voy unos días a Grecia y vuelvo. Te recuerdo, ya lo dije, pero lo digo nuevamente. Tiqueportal.com.ar Y en otras tiendas se pueden conseguir plateas bajas y campos que quedaron de remanentes de otros lados que no las han vendido. Así que estaba agotado, rejo Chiripepper, pero ahora, milagrosamente, no. Tiqueportal.com.ar y en la otra tienda pueden conseguir las entradas solamente. Plateas bajas quedaron y campos. Campos en cualquier lugar, plateas bajas, en algunas quedan dos pegadas, en algunas hay una sola. No, no es que quedaron filas de ocho amigos para que haya. Ah, después le tengo que pedir algo de Chiripepper. No, no, no transmitimos Chiripepper. No, no importa, no importa. Sí transmitimos todo el día, pero no, Chiripepper no nos dieron más derecho de nada. Lo bien quisieron. Estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes que yo, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Mi fiel amigo, nuestra gran amistad. El tiempo no borrará. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Cierra los ojos y recuerda que sí, yo soy tu amigo fiel. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes que yo, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad. El tiempo no borrará. No borrará. Ya lo verás siempre, sí, Señor. Yo soy tu amigo fiel. 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 Bueno, no te pongas así, que me pongo mal yo también. Ya sé. Hagamos una fiesta para levantar el ánimo. Vos poné la casa. Yo pongo las kilmes heladas, cristalinas, deliciosas. ¡Genial! Esta noche, 20 horas. ¿El gente es pobre, te parece? ¡Perfecto! ¡Ja, ja! ¡Qué grande kilmes! ¡Ay, cómo me gustan los finales felices! La profecía anuncia temblores continentales, huracanes, inundaciones, pero nunca presagió este fenómeno natural. Llegó Elizabeth Bernassi. ¡Estás en Tarde Negra! ¡Sólo por Rocampo! ¡Donde el Roque vive cheve! Si nos vamos a quedar callados un rato, por lo menos que Arpe. Espacio Publicitario. Hola, les habla el capitán. A partir de este momento pueden aflojarse los cinturones de seguridad. También pueden aflojarse los botones de la camisa, cierres y sostenes. El personal de Abordo pasará a recoger su ropa. Atención, personal de cabina, sacarse los uniformes y ponerse la lencería oficial de la aerolínea. Gracias por elegirnos y disfruten su viaje tanto como lo voy a hacer. Si no lo haces ahora, no lo haces más. ¡Feliz fin del mundo! ¡AX 2012! ¡El último AX! ¡Acompañá a los gladiadores del rugby junto a Fivertel! Suscribite. 6 megas wifi a solo 99 pesos por mes, durante 6 meses. Además, puedes ganarte un viaje a Nueva Zelanda. Entra a Fivertel en facebook.com barra Fivertel. 0800 10 1 2 2 0 200 Fivertel. Después de 5 años, vuelve la banda. Red Hot Chili Peppers. Los Chili están con vos. I'm with you. El nuevo álbum de los Chili Peppers. Ya a la venta es Warner. Para el rack, la pelota queda limpia. ¡Se viene el drop! ¡Se viene el drop! ¡Sí! ¡Por el medio, directo, el corazón! Dicen que la H es muda, pero a veces hace gritar a miles de personas. La Nación te trae la guía del Mundial de Rugby. Con toda la información sobre los Pumas, el legado del inolvidable tercer puesto en el Mundial 2007, y todo lo que necesitas saber sobre el Mundial de Nueva Zelanda 2011. Gratis. El jueves 8, con tu diario, La Nación. Dred Maray. Llega al Estadio de Old Boys. Sábado 24 de septiembre. 20 horas. Dred Maray y los Guerreros del Rey. Por primera vez en Old Boys. Anticipadas desde este lunes en locuras y los lugares de siempre. Dred Maray. Llega al Estadio de Old Boys. ¡Ay, mira, qué buen caracol! Acercátelo al oído y vas a escuchar el sonido del mar. A ver. ¡A ver! ¡A ver! ¡Cuánto contagia a esta selección! ¡Cuánta entrega en su básquet! ¡Cuánto se... No, no escuché el sonido del mar. ¿Hay un tipo que habla de básquet? No, no puede ser. A ver, está bien. De lo único que vas a escuchar hablar en Mar del Plata es de la selección argentina de básquet. Visa te invita a alentarla en el preolímpico Mar del Plata 2011. Comprá tus entradas exclusivamente con Visa en ticetec.com.ar. Visa, main sponsor de la selección argentina de básquet. Rock and Pop 95.9. ¿Dónde el rock? Vive. Me llamo Germán y soy piloto de avión. Pasajeros, les habla su capitán. Por favor, mantengan sus cinturones abrochados y la calma. Mi profesión es de transpirar a cualquiera. Por eso uso Duffman Energy Dry. El único antitranspirante que me protege como yo necesito. Sentite seco. Nuevo Duffman Energy Dry. Potente contra el sudor, no contra tu piel. Voy a darte grandes satisfacciones. Voy a sopletearte la cara a la media y hasta los calzones. Vengo a sopletear everybody today, pa' que sepan todos, ¿quién es el rey? Contratá a Arnet Wi-Fi con turbo 7 megas gratis a 99 pesos por mes los primeros 6 meses. Llamando al 0800-555-9999. Pedido en arnet.com.ar. Y extendé la promo a 12 meses. Arnet. Internet en todo. Promoción valida desde el 1 de agosto al 30 de septiembre de 2011. Consultar desde cobertura, disponibilidad técnica, precios y condiciones comerciales de cada uno de los servicios en arnet.com.ar. Telecom Argentina S. Alice Moro de Justo, 50 C. Autónoma de Buenos Aires. Escuit 30, 63, 94, 53, 73, 8. The Roxy Life te presenta los mejores shows. Viernes 2, sin escape. Sábado 3, The Amborn. Viernes 9, Asteria. Sábado 10, Arpegi. Domingo 11, Maturana. Los mejores shows los presenta Roxy Life. Nexito Vega 5.542. Palermo Roxy. No hay nada más. Ahora, vuelvan a la fila. Fin. Espacio Publicitario. Es la hora del almuerzo, pero me falta un refuerzo. Hoy mi jefe arrancó mal humorado. Le dije viejo careta y me echaron a la mierda. Y por suerte es la una menos cuarto. La negra cambió de horario, eso dicen por el barrio. Y ahora en vez de descansar sigue de largo. Dura tres horas la tarde cuando es negra. Dura la vida, dura. Tengo la hernia. ¿Qué dicen? Buenas tardes, ¿cómo les va cada uno de ustedes? Yo estoy buscando la llave de mi coche. Hasta que no la encuentro no puedo salir. Yo te escucho en la oficina. Este horario me combina. Con vos la tarde negra se pasa volando. Me lucho por mi sobrina. ¡Tengo amada sos querida! ¡Ojalá que alguien te siente de pa' vida! Dura tres horas la tarde cuando es negra. Dura la vida, dura. Tengo la hernia. ¡Oh! Gracias.